Este episodio es auspiciado por Vital. Disfruta la experiencia Full of Life. Visita SiempreesLunesShop.com y adquiere tu merch de SiempreesLunes. AMIGITOS, BIENVENIDOS A SIEMPRE EL LUNED, UN PODCAST REAL HASTA LAS TETAS, PORQUE NOSOTROS NO VALMULEAMOS. VENEMOS CON MUCHA ENERGIA NEGATIVA, BIEN ABORRECIDO, VENEMOS A TENER UN PODCAST BIEN ABORRECIDO, DECIDIDO, CORILLO, DE UNA. Y si tú estás igual de aborrecido como yo y quieres quitarte este aborrecimiento, tú tienes que consumir productos vitales. Pero algo que me va a quitar el aborrecimiento es que los productos vitales tienen carts nuevos. Los carts multiverse de vital que proveen una experiencia única, ya que combinan los beneficios de varias cepas y cada clasificación como índica, híbrida y sativa. Para crear cada experiencia multiverse, se utilizó la combinación de terpenos de las siguientes cepas. Multiverse Índico, que contiene el Black Dog, Ice Cream Delight y The Boba. El multiverse ativo, con Spider Monster, Cookie Head, Melon Stomper. Y el multiverse híbrido, que tiene 40 Years, Jetpack y Lucidog. ¿Qué esperas? Entra el multiverso de vital. Están disponibles en el dispensario Senses en San Juan. Y si estás desplacado y necesitas sacar esa licencia, brother, métete a encantotri.com ahora mismo, slash get-certified. Pones el código lunes y ya no vas a andar desplacado en la vida. Uf, muy duro. Yo tengo que hacer eso, mano, que ya mismo se me dice la mía. Sí, tenemos. Es como el malvete, ¿verdad? Pero sabes que ahora tenemos la ventaja de que hay un Encanto Tri al ladito de casa. Vamos hasta a pie, para no gastar gasolina tampoco. Mira, y haz que tu dinero trabaje para ti en vez de tú trabajar para el dinero con la gente de Bright International Investment. Ellos te lo hacen súper fácil porque tú solamente tienes que entrar a brightinternationalinvestment.com, escoges cuál membresía quieres y ya comienzas a invertir. Ellos ponen tu dinero a invertir en la bolsa de valores de Nueva York. Así que no se pongan a jugar caballos con su dinero en estas apps. Vayan con la gente que sabe, con la gente de Bright International Investment para que, mira, esté making rain. Claro. Mira, y para lucir bien bonito, esto es una tarea de Marielle Boutique para que usted luzca como Marisol y yo, que siempre nos tienen de punta en blanco, Corillo. Así que vaya y busque cada pieza brutal, ¿verdad? Como nosotras que nos tienen bien así caladitas y encuentren esas piezas brutales. Entonces, hay todo tipo de accesorios para cualquier tipo de ocasión, trabajo, para la playa, porque hay unas cositas bien nítidas también. Así que vaya a Facebook bajo Marielle o Instagram bajo... Para jugar billar, ¿verdad? Usted encuentra o para jugar billar bien cabrón. Y Instagram Marielle Boutique también. Si ustedes ven que nosotros tenemos una pieza que no la encuentra en el website, escríbale directamente al Instagram de Yago en Facebook y ella los va a dirigir en cuál. Es importante que la siga porque ahí ve las parejas y hay unas cositas que ponen en los stories también. Que hace los flash sales. Así que es bien importante que le den like en Instagram, Marielle Boutique. Porque a veces allí ella tira un flash sale, te tira unas piezas bien económicas y... Y aprovecha la ganga. Así que vaya para allá. Dímelo, George. Bueno, esta semana decidí salir de las redes sociales. Oh, detox. No, porque me tienen harto con la cabrona esta que... Puñeta, todos los odios post. Estábamos hablando ahorita de eso, está cabrón. Sí, sí, sí. Pero no, no, aparte de eso... Es que, ¿sabes qué? No hice nada esta semana. Bueno, fui a ver Evil Dead Rise. Hacía tiempo que no se me aflojaba. Sí, te cagaste. Hacía tiempo que no se me aflojaba tanto el Esfinter como con esa película. Pero asusta de verdad, cabrón. Sí, sí, yo estaba bien cagado con esa película. ¿Y para qué tú te sometes a eso? Porque me gusta. Cabrón, yo no puedo. Las películas de terror no me siento por esa mierda. Yo no me someto a eso. ¿Entiendes? Y aparte porque... ¿Por qué te asusta? Porque así funcionan las películas de horror. ¡Cabrón! ¡Uy, qué miedo! No, pero, o sea, te asusta porque tiene jump scares o te asusta porque una es sobrenatural. Tiene horror. ¿Es el diablo? Sí, sí, es posesión demoníaca. Ah, eso. Ah, esas son las buenas. Es una película sobre posesión. Sí, que no es enmascarado o algo. Sí, no es Jason, no es Jason. Es una posesión demoníaca, pero tiene horror corporal porque hay desgarres humanos. Ah, y no, a mí esas no me gustan. A mí no me gustan como Sober, ¿verdad? Como la de Sober. No, como el exorcismo. Sí, Sober, Sober. Es como el exorcismo. Grotezca. Sí, grotezca. Estaba bien cagado, pero está mi reseña ya en Kibo la poder leer. Porque Jason es como que, está bien, están matando adolescentes enseñando tetas. Ajá. No sé si sentir miedo o pajearme. Ponerte bien pajeado. No, y podías usarla a las dos. Tenés que darle para atrás un poquito. No tienes por qué escoger. Te puedes pajear cagado de miedo. Bueno, es verdad, es verdad. Eso le añade, eso le añade. Eso le añade. Es como echarle pibes. Guau, nunca me paje a pajear cagado. Tú sabes que yo siempre he tenido la teoría de que esas películas en los ochenta, muchas tenían el mismo concepto de que... Cabrón, los ochenta eran bien crazy, ¿sabes? Pero chiquiate. Tú tienes dieciséis años, vas a grabar esta escena sexual. Perdúdate, por favor. Cabrón, hay un documental, chiquiate. Hay un documental, creo que está en Netflix, que es de Brooke Shields. Sí, de Brooke Shields. Que ella habla de eso mismo. Que ella, de chamaquita, tres o cuatro años. O sea, la tenían haciendo escenas este... Bueno, cuando ella hizo The Blue Lagoon, creo que lo que tenía eran catorce años. Catorce, catorce, catorce. Yo tengo la teoría que estas películas eran escritas por geeks, que no veían... Bueno, pero si no llegaban. No, exacto. Que no veían chocha y... Sí, sí, sí. Para mí que se... Como que se expresaban ahí. Claro. La mía va por la misma línea, pero es porque se estaban desquitando de los que eran populares cuando ellos eran estudiantes. Porque si te das cuenta, estas películas siempre, los que Jason y Freddy mataban eran los chicos cool que chingaban y usaban drogas. Ah, wow, este es un desquite. Entonces los kids que escribían esas películas cuando eran estudiantes no eran de los cool. Eran los raritos. Claro. Entonces de adultos escribieron esas películas para matarlos a personas. Y las nenas bien lindas eran las que les negaban el canto. Ahora pasa, son estando comidians. Ahora somos comediantes. Y las nenas bien lindas eran las que les negaban el canto y como que hay que matarlas. Hay que matarlas. Hablo, cabrón. Sí, yo pienso... Yo siempre he pensado eso, que era... Hicieron una franquicia de Fer... Sí. De Fer Vilgenes, Escuela Superior. Dímelo, Meli. Pues mira, yo no... O sea, mucho trabajo. No sé yo. ¿Qué hago? Ahorita estaba diciendo que llegó a la casa. ¿Qué pasó? Ah, pues llegué tempranito. Sí, muchas gracias. Llegué bien temprano. Oye, pero sí me pasó algo. Ayer fue, de hecho, yo vivo detrás de un shopping y pues acostumbro a irme a pie. Ajá. Y me voy a hacer cositas y qué sé yo qué. Ese día, ayer, salí del trabajo y qué sé yo que yo... Ah, yo no voy a meter en el carro para bajarme, para caminar para allá. Así que me fui en el carro directo para el mall. Hice mis cosas y qué sé yo que y de repente yo voy con mis cositas. Ups, para casa. Yo dejé el carro en el shopping. Se me olvidó. Se me olvidó. Qué bien, qué bien. Entonces cuando yo llego a casa y yo, ya loca, pero nada, pero yo dejé el carro allá. Y después coger un Uber para que no va a caminar otra vez. No, 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 no voy a ser tan puta, no me tiré para allá. Pero es la costumbre de ir para allá a pie de vez en cuando y lo dejé allá bien botado. Eso fue como... Meli es la señora de la canastita con ruedas. Sí, chica. O sea, que siempre hay una señora con una canastita con ruedas corriendo. Yo tengo una de esas. Pero ¿sabes qué? Es que cuando uno vive en condominio tiene que... Es lo más conveniente, claro, para las compras. No, pero es que hay un nivel cabrón porque, por ejemplo, yo en los parkings no pierdo la noción dónde deje el carro, pero yo sé que llegue en carro. O sea, tú escalas tu nivel cabrona. Puede, pero... Porque no sabes a dónde a sacar. Pero es el chip de que como voy frecuentemente a pie, pues qué carajo, pues salí, qué sé yo qué, cogí mi curvita de siempre y... Y un montón de bolsos, bien jodidas. Bien jodidas. Ya, yo me mandé hoy, qué jodienda, yo que vine a pie. Pero nada, pero la pasé bien. Kenia está escuchando eso como que muy bien. Orgullosa. Oye, ¿quién no tiene la competencia este weekend? Eh, pronto, yo creo que ya está, por no sé específicamente cuándo es, pero es ahora. Esa competencia es un embarazo porque llevo nueve meses escuchando eso. Esa es bien difícil, yo no sé por qué la gente se somete a eso. Si esa mujer se pone más dura, hay que hacerle petroglífico. También aborrecía, los otros días subí una foto riéndose y no había sonrisa. No. Y ella puso en el cachón con mi sonrisa. ¿Y qué sonrisa? ¿Qué carajo? Tú estás muerto en vida, cabrón. Yo lo que veo es músculo, es músculo moviéndose. Sí, ella está soñando con coger una cabrón empanadilla de pizza de las que se metía en esta casa. Porque cabrón, someterse a comer tilapia porque lo que está es una dieta de tilapia. Tilapia y brócoli. Pues mira. Porque ni salmón, el salmón tiene mucha grasa. Kenita, yo tengo una solución. Si tú quieres, tú puedes comprar esos alimentos que deseas comer y yo me los como y tú me ves. Tú te lo disfrutas. Eso es literalmente como food porn. El esposo me escribió que se pasa tirando peos con los latilapias. Ay, Dios. Dímelo, ¿cómo ir? Mira, pues yo por poco muero antes de llegar aquí. Estoy en la Valdorioti, que es una carretera maldita. Ajá. Peligrosa. Sí, no, 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 estoy en mi lane y un fucking viejo se estaba quedando dormido en el que estaba al lado mío se estaba quedando dormido. Yo lo estoy viendo. Y a 40 millas, a 50. A 50. ¿Qué pasa? Mi bocina funciona a veces. Ajá. Oh, no. Entonces, yo me encomendé a Dios y yo dije, yo espero que sirva a la cabrona y funcionó. El viejo abre los ojos y se empieza a descontrolar y entonces tira el carro para su derecha que por poco le meta el carro que se tuvo que tirar que se tuvo que tirar para el paseo y entonces en lo que cogía el control del carro vuelve y me tira a mí el carro y yo digo, qué puñera ese viejo cabrón me va a salvarlo. Tú por salvarlo por el poco te mata. Por eso. Exacto. Si usted ve un señor dormido en la carretera déjelo. Así que en verdad. Frena para que él siga y que pase lo que tenga porque eso es ya la luz. Yo siempre he dicho que es más peligroso guiar con sueño que guiarme a mí una vez me chocaron y fue una mucha que se quedó dormida en una fucking por Ronald de esas de los noventa a la guagua de ella no le pasó tres caras. Ya, no. No me quedé dormida ni a ella. Ni a ella. No me quedé dormida. No me quedé dormida. Así que señor es buen momento. Con estación de peaje yo me estrellé y dormía. Uh, wow. Pagaste peaje. Pagué peaje. No, qué retardada. Me dormí, me dormí. Tú fuiste la que chocaste el peaje en Guayama. Ahí fue que se descojonó Frankie. Bendito, mano. Tú mataste a Frankie. Ay, yo lo maté. Tú lo mataste. Frankie en mi carro para que no se lo olvide. Yo no maté a nadie. Yo no he matado a nadie. Así que después viene que pasan los años Melisa resulta que es representante o sea, Melisa mató a Frankie y como esto se pasa diciendo yo tengo un cadáver en mi carro y Frankie está en mi carro. En mi baúl. No que le saquen que ese clip lo saque la gente que quiere los enemigos de Melisa. Ah, que empiecen a crear un Urban Legend. No, y si yo me presto, yo digo que sí, que eso pasó. Es verdad. Si yo me presto, sí, sí. Dímelo Sol. Pues mira, yo tuve una semana bastante tranquila. Yo no, no, no pasó así nada. Decidí mucho hate. Sí, pero eso es normal. Eso sí. Está acostumbrada ya. Sí. Sí, yo lo sé. Siempre hay gente cabrona por ahí. Sí, pero en verdad la gente es bien indeseable a veces. Sí, es que lo que pasa es que yo he llegado a la conclusión de que, yo siempre he dicho que en Puerto Rico hay un problema de comprensión de lectura y está cabrón, de verdad, yo le he dicho aquí que yo llevo en mi corazón a los maestros de español porque la gente tiene un problema de comprensión de lectura bien malo y entonces ahora hay otro problema que es que ponen palabras en tu boca. Ah, sí, y tú dices una cosa y ellos, ah, ¿tú quisiste decir esto? No, cabrón, dale rewind. Sí, sí. Y vuelve y escúchalo, dale para atrás. Yo le estaba diciendo a Sol que ahora tú dices que, por ejemplo, la rana es verde y te salen, ah, ¿tú quieres decir que las ranas no pueden ser blancas? Sí, sí, y es como que yo no dije eso canto de cabrón, yo dije la rana es verde, las conclusiones a las que tú llegas a Solito, ese eres tú, pero la gente está así. Bueno, ¿cuánto morón no hay por ahí que tú le dices de qué color era el caballo blanco de Napoleón y se quedan, no sé, cabrón. Coño, pero hermano, lo de la estupidez está haciendo fuerte. A mí me asusta las nuevas generaciones y toda esta cosa lo que va a pasar, honestamente. Mi esperanza está en la inteligencia artificial y que ellos manden. No, por eso les estoy así. Eso es un peligro. Eso vamos. ¿Y los otros no son un peligro? Yo no sé, pero a mí me asusta un punto más. No, la inteligencia artificial que manden. La inteligencia artificial que los morones esto. Es que ese es el problema, Meli, que se están embruteciendo. Yo no sé, honestamente, si el ser humano siempre fue así de bruto o es que esto, esta mierda, y nos expuso. O es que esta mierda nos está embruteciendo. Puede ser. Alguien en Twitter, hubo un tuit esta semana que no sé, fue como que una epifanía para esa persona que dice, estaba en una sala de doctor y todo el mundo está hablando de la Comay, de la estadidad y no sé de qué carajo. Y dice, definitivamente nosotros somos los raros. O sea, porque es que normalmente las redes sociales crean estas burbujas y estos corillos y piensan que es que el mundo es así. Y se sigue, te sigo si tú piensas igual que yo. Si tú no piensas igual que yo, no te voy a seguir y estoy en contra de ti. Y entonces hacen percepciones bien falsas. Y no todo el mundo tiene la madurez emocional de entender cuando se chocan con la realidad. ¿Entiendes? Es como que no, pero ¿cómo es posible? Mi santo, porque no. De hecho, George, es más fácil coger de pendejo a alguien que hacerle entender a esa persona que ha sido cogido de pendejo. Por eso mismo estoy creando ese catálogo digital llamado Historia con Calle, porque como no le tengo fe a la humanidad de aquí a 100 años, pues, ¿sabes? Que por lo menos... Sí, por lo menos tú estás aportando un grano de arena a la historia de Puerto Rico. Sí, exacto. Por lo menos que nunca se olvide que esté ahí, ¿sabes? Que yo me muera, eso sigue ahí. Vamos para los temas. Yo era con una descalvación a Rosali, pero se me olvidó. Ah, porque... Sí. Ah, pues... Oye, vengan, es que revivieron un meme que salió para cuando... Para el 2020, para allá, para cuando me zumbaron. Exacto, para cuando te boycotearon por mi culpa. Que te pusieron al lado del Cucuclan. Del Cucuclan, y era como que, mira, ese tipo en la vida real me va a cazar, cabrón. Yo analizo ese meme y yo dije, ¿quién fue el morón que hizo esta arte? No, lo más morón es la gente que lo comparte. A mí no me molestó que me pongan, olvídate de eso, por ahí falta gente y uno de ellos es Johanna Rosalí. Si yo me voy, se va conmigo la señora. Ay, Dios. No, no. Es que se puso a compartirlo, doña Yoja, y es como que, mire, Yoja, bastante que nosotros la hemos defendido en este podcast. Pero eso es lo malo, la gente come mierda, que uno les pasa la mano y después se te viran. Exacto. Dios mío. Exacto, así mismo es. Mira, y hablando de gente vira, qué mucho, qué saturadas han estado las redes esta semana de bichas, de bicho pelado, Marisol, yo tenía que sacar este tema que esa va a estar culo. Por eso acabamos de salir del primero. Porque de verdad que la gente, los debates... Es más, dele para el frente. Exacto. Aquí, algún, un voluntario que ponga en qué minuto vamos a terminar este tema, se lo escribe a las personas por sí, porque no quiero, honestamente, si usted no quiere escuchar de este tema, yo no lo culpo, le puede esquipiarlo. Pero mira, para explicar a la gente bendecida que no ha tenido que verla, que a lo mejor no tienen Facebook ni tienen redes. Licha Ramón es esta chica que todo el mundo la conoce, se hizo famosa porque le quitaron la nena. Es repaldado, es la Ramón. Le quitaron la nena y ella se hizo famosa porque... Por estúpida. Por estúpida. No, realmente porque le quitaron la nena la otra vez y entonces pues nada, salieron y de ahí surgen las Lichas Rangers. Que por cierto, se la quitaron porque ella alegadamente le sacó un cuchillo. A la expareja, al papá de la nena al frente de la nena. La víctima que todo el tiempo ha sido Miguel. Miguel lleva sin janguear desde diciembre. Que no sé si vieron... Porque él es que tiene la custodia. Hablando de eso que menciona George, no sé si vieron el video donde la nena, donde Nazaret coge un cuchillo de plástico y le dice a la... Te voy a matar. Te mato. Sí, 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 sí. Y esas cosas son aprendidas. Sí, sí, sí. Y no creo que sea de películas porque yo no creo que la nena vea... Cuidado por Nazaret, corta cariteta. Bueno, con Lichas de May, esta nena probablemente ya vio Freddy Cruz. John Wick, John Wick, la nena, con el BB. No me... Yo no me atrevería a decirlo porque por lo menos digo, yo no soy Lichas Ranger ni soy... Ni consumo... Las cosas que yo consumo de Lichas es porque se volvieron virales. Si encontré la voluntad. ¿O Jiu no las envió? No sé si uno sabe. Porque el Lich Jiu es una Lichas Ranger. Sí, sí, sí. No, pero Jiu es fanática de Nazaret. Ah, ok, ok. Ella es fanática de Nazaret. 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 Yo creo que Nazaret es la que cuida la madre, en verdad. Nazaret está ahí en la casa. En la orilla. Dios mío, mi mamá tiene que estar... La nena se le... La nena la cuesta, ¿verdad? La nena la cuesta. Le pasa a la manscape por el culo para afeitarla. La semana... Me parece que fue el fin de semana pasado o el anterior. Hace un party en una casa alquilada en Carolina. En Vistamar. Se llama Project X copiándose del... En vez de poner Project L o algo así. Exacto, Project Lichas. Que es una mala película. Hasta para las películas. En ese party que era con invitación abierta, o sea, todo el que quisiera llegar podía llegar, llega esta mujer de 38 años que alega que fue violada o abusada sexualmente. Agredida. Agredida sexualmente en la actividad. La que parecía mi mamá. Sí. Y es que no, tú sabes que supuestamente El personaje de Gloria. Ah, ¿no es esa? Supuestamente no es ella. Ah, ok, ok. Hubo un video que se regó con una señora mayor. La gente tira fotos y dice que es fulano. El irresponsable de Gazú estaba tirando ahí una foto de una señora. Sí, porque se va a virar la foto. Entonces empiezan a joderle que... de Gazú. Esa, esa... No, déjanos jodan con Gazú. Que esa, que la foto... Te vas a demandar, cabrón. Que la mujer, esa era la que habían agredido y era una... Entonces decían que esa señora tenía 38 años y esa señora tiene como 68. Y que estaba ahí que pidiendo bichos. Alguien me lo quiere meter. De cobre, mira, lleven a los hijos para que se la lleven que está mala. Esa se fuga de ahí. Yo me imagino a alguien, mira, Titi Clave, ¿qué hace ahí? Y la pobre señora llevando el catering. Los panas tuyos enviándose... Los panas tuyos por el WhatsApp, cabrón, ¿sonas tú, tía? Y uno, papi, no, no, no sé quién es. O peor, eso no es la may tuya, cabrón. Yo vi la foto y dice 38 años, será dividido entre dos, cabrón. Pues anyway, esta persona que no es la de la foto que se fue viral, pues alega que fue abusada sexualmente, sale a las 3 de la mañana del party o algo así, encuentra la policía y va a hacer la querella, bla, bla, bla. En ese party se supone que no hubiesen celulares, solamente quien único estaba haciendo life era la propia Alicia. pero la nena no estaba con ella, estaba con su papá. Y Miguel, que Miguel nos ha enviado por eso, todos los sábados está clavado. Miguel está jodido. Y entonces, pero lo que jode a Alicia, lo que jode a Alicia es que ella viene y hace un live donde dice que se le metió esta cachivachera al party, que estaba borracha, que no se estaba midiendo, a mí me encanta esa palabra. Sí, el término está bien cabrón, está bien cabrón. Eso es lo único decente que ha hecho Alicia en estos meses. Los otros días yo descubrí Pendenciero, que es Pelión. Pendenciero, pero yo tampoco. Esa palabra yo la busco por Los Simpsons. De verdad, wow. Un episodio de Los Simpsons cuando... El Pendenciero. Pendenciero, cuando una de las tías, una de las hermanas de March se lleva a los nenes a un parque de versiones de Dove, se lleva a los nenes a un parque que es un parque de Dove, de la cerveza. Que Lisa, cuando Lisa bebe el... hay siete... Las mascotas son siete cervezas y una de ellas es Pendenciero. ok. Yo aprendí esa palabra. Eso es un pelión. Ese episodio está bien cabrón, cuando Lisa empieza a... Veo la música. Veo la música. Este fue el momento señor de Poca. Bien cabrón. Perdóname, el momento genial. El momento genial. Anyway, ¿qué dijo Licha? Pues Licha dijo que ella hizo este live donde dice que se le metió esta cachivachera al party, que se puso a decir cosas que no eran, que ella era la que estaba encima de los tipos, bla, bla, bla. Y empiezan a caerle arriba porque sabes que pues las redes... Borrachas cogen huevo también. No, pero escúchate, la moral de las redes, si una persona dice, si una mujer dice que fue violada, tú tienes que creerle. ¿Verdad? Esas son las reglas. Esa es la ley. Esa no escrita. La ley que está... La ley del internet. Nuestra ley del talión cibernética. Exacto. Pues como Licha hizo este video pues se le fueron, ¿verdad? Se le viraron a algunas personas pero esto no es lo peor que le pasó a Licha en su semana sino que fue porque el departamento de la familia le remueve nuevamente a Nazaret porque... Incumplió con las condiciones. Incumplió con las condiciones que el departamento de la familia le había puesto empezando porque se mudó de su residencia en Sidra, creo que ella vivía. Calle. Calle a Carola. Se muda para Carolina y no lo informó. Y entonces ella lo que tenía... Eso es ella al lado y ya sé dónde es. Sí. Es por al lado de Carlos. Ah, ok. Pues el... Vamos a estar dando la ronda por allí. Que by the way, Licha no tenía custodia de la nena. La custodia la tenía el papá. Y ella tenía relaciones maternofiliales. So, el departamento de la familia lo que le quitó ahora mismo a Licha fueron las relaciones maternofiliales. Y de hecho... Y no se hizo pruebas de droga. Le pidieron también y no se la había... Y no quiere hacer pruebas de dopaje. Y allá la habían hecho también exámenes mentales y pruebas y también... Y cuando la miro es como que... Nena, ¿por qué tú no te vas para el sexto grado? Usted fugaste el sexto grado. Entonces es que esas pruebas de dopaje yo no creo que ella no quiera hacérselas por marihuana. No. Sí, no, no, no. Pero la otra sale más rápido del cuerpo. El perico sale del cuerpo por el otro. No, no, no. Yo no creo ni que sea perico. Yo no sé porque yo siento que son hongos. Sí. Y se fue. Y se quedó pegando a vuelto. Y no vuelto. No vuelto. Es por la euforia de ella. De todas las bellaqueras, de todas las estupideces que leí en redes sociales, la más que me encabrona es la gente que está haciendo la falsa equivalencia con Anacacho. Anacacho, cabrón. Ah, sí, sí. Un mamable. Dos casos. Sí, cabrón. Dos casos. Ustedes pueden ser tan bruto porque es que es bruto. Sí. O usted es bruto o lo estás haciendo o sabes que es tan mal y como quieras lo estás haciendo. Ajá, y están mintiendo. Es cabrón, George. Yo lo leía y yo decía solamente por like. Estos cabrones en la parte, tú sabes que las pruebas a prenda, había una parte que era de analogías. Sí, sí. Esos cabrones se colgaban ahí. Bien colgados. El caso de Anacacho, vamos a empezar por lo básico. A Anacacho, usted le puede caer bien o le puede caer mal, pero ella se quedó callada. O sea, tú no sabías nada. Anacacho, primero que todo, decir que a Anacacho no le hicieron nada, cabrón. Estuvieron tres años encima de esa mujer. Todavía. El juicio, la gente se cagó. Entre la coma y la gente, para las redes de aquel tiempo, jodieron el caso porque aquí iba a buscar del jurado que iba a ser imparcial. Estaba contaminado ya. En el tribunal social ya. Nadie está diciendo que no hubo circunstancias extrañas. Claro que no hubo. Pero cabrón, esta nena Licha, ella abrió las puertas de su casa literal. O sea, figurativamente al mundo. Son dos situaciones, dos casos completamente distintos. Sí, sí, sí. No tienen ninguna equivalencia. Y la gente diciendo que no, que la gente se quedó callada con lo de Anacacho. Era como, tú tenías Facebook para aquel tiempo porque a Anacacho lo hicieron. Anacacho fue el primer caso que yo recuerde que en Facebook se linchó a una persona. Yo recuerdo que a Anacacho le hicieron una página donde sacaron todas sus fotos donde aparecía bebiendo e hicieron una cuenta. Ahora mismo está escribiendo alguien. Ahí está la Marisol defendiendo a Anacacho. Sí, sí. Porque salía con un pierlo. Esa es la Marisol y sí. Ah, ah, ah. Cabrón. Esa es la verdad que siempre está esa teoría. La historia, esa historia, todo lo que sabemos es por gente que lo dice en las redes. Pero oficialmente no hay nada porque no hubo investigación. Sí hubo unas deficiencias y sí hubo unas cosas que son como que medio... Lo del matre. Lo del matre. El matre desaparecido. Pero el matre fue porque la misma policía le dijo a ese tío Y limpiaron la sangre. La limpiaron. La madre. Era como una escena de un crimen. Pues sí hubo... Ocurrieron un montón de cosas que son medio sospechosas. Pero de ahí a que la gente tiene un... O sea, hay gente que te cuenta la historia completa como si hubieran estado allí. Que eso fue, que eso fue, que si la esto, que si Ana está encubriendo, que fue a Ana. Es que la gente siempre le va a encantar las teorías de conspiración porque es fácil amarrarla. Es un cuento, un cuento. Y como el internet estaba más o menos crudito todavía, las redes sociales estaban cruditas. Estaban menos imamables, George. Estaban menos imamables. Estaban menos imamables, pero me acuerdo que hasta hicieron una cuenta falsa de una de las hijas. Ah, sí. Y hubo gente que lo ocurrió y todo. La irresponsable de Liz Mari Quintana fue una de ellas. Porque me acuerdo como ayer, cabrón. Me acuerdo porque salió Mami, di la verdad. Sí, porque crearon una cuenta falsa. Hicieron una cuenta falsa y era Mami, di la verdad, algo así. La gente se fue compartiéndola bien, cabrón. Y era... Que la gente cuando quiere creer era... Claro, loco. Se cogieron un clip de un video de la nena diciendo... No, no, no. No, no. Pero la cuenta falsa. La nena falsa. Como la gente quiere creer la historia de que Anacacho mató al chamaquito y no puede. Se lo quedaron por ahí. Me recuerda un poquito. Es ese tipo de mentalidad colectiva. Es como la... Tonja Harding. Ajá. Tú sabes que Tonja Harding... la padinadora. La gente odia a esa mujer y cuando tú ves la historia en el peor caso posible ella mandó a que le rompieran las rodillas a ella pero esa historia no la sabemos bien. Pero la gente actúa como si la misma Tonja Harding hubiera ido con el bat y lograra... Sí, ajá. Ajá. Y la odian, la odian, punto. Y la gente no quiere aceptar la otra versión más que la que tienen en la mente. La cabrón. No estoy diciendo que Tonja Harding no fue una cabrona o que no hizo algo, no estuvo envuelta de alguna manera. Pero la manera en que la gente la asocia con la situación es inquebrantable. La gente no quiere aceptar la otra versión que no sea la que ya tienen en la mente. Está brutal. Lo mismo pasa con Anacacho. Y lo de Anacacho fue el último recurso de las Lichas Rangers para intentarle... Porque las Lichas Rangers no la dejan caer. No, no. No la quieren dejar caer. Es que es lo mismo. Las Lichas Rangers son otro nivel de hembra porque las hembras nunca aceptan que están mal y estas cabronas son otro nivel. Sabes que eso no es cierto, señor. Si eso es verdad, usted tiene su lado femenino bien conectado. Yo tengo un lado bien conectado con mi lado femenino, es correcto. Pero no, no, hay unos cuantos tipos que están en eso. Entonces, es como que una... Yo pienso que es lo que dijiste ahorita. La gente... Yo pienso que la terquedad de que no, yo agarré esta causa y agarré esta posición y no quiero soltar. Es el miedo de aceptar de que la gente se le hace bien difícil aceptar que se equivocaron. Es que no cambia nada. Esto es decir, ah, yo pensaba que Lich era esto pero resultó ser una loca y ya. Y sabes qué, yo no sé por qué. No es un piqui chulo. Yo creo que cuando uno se libera de esa cuestión, de esa obsesión de no aceptar cuando te equivocaste, te da una libertad bien cabrona. Es como que mira Hans, ah, pues mira, me meto el tuit por el culo. Ya, ya. Yo creo que está gozando bien cabrón el empleador del departamento de la familia que le quitó la hija la primera vez. Y Martínez. Está leyendo así. A ver así. Solamente tira un post, se los dije. Exacto. Le compraron pizza, no le van a subir el sueldo, le compraron pizza. Él va todos los días por donde quiera que va, a donde quiera que va. Yo lo dije, yo lo dije. Buenas tardes. Va a grabar el videito con el de Lugaro. Sí, ya mismo, el tipo va a recoger una pizza, le entregan la pizza, yo se los dije. Sí, sí. Ay, váyase para el carajo con Licha, de verdad. Anyway, a mí me da pena con la nena, pero anyway, la nena está con su papá, está con el paella. Y Licha también, salió una madre hablando, salió un tío hablando y Licha era una de las que se desapareció. ¿Tuviste eso? Es que supuestamente, porque hoy en día con la mierda de la inteligencia artificial uno tiene que tener cuidado, pero supuestamente, una cosa que se fue viral es un familiar de Licha que dijo, mira, pero es que ya una cuando era ella chamaquita a cada rato se escapaba y una vez que se escapó se fue viral. Estuvo desaparecida por 14 años. Ajá, cuando 14 años que Licha se le desapareció y la May tuvo que buscarla en Facebook y que supuestamente nadie en la familia quiere bregar con ella. Eso lo tomo con pinza. Eso puede ser porque hay una, hay una, ¿cómo es que se llama? un filtro ahora que te hace lucir más chamaquito. Ajá. Uno no sabe si lo pueden saber. Eso hay que agarrarlo con pinza. Hay que ver. Pero, no, pero yo lo creo. Papi, esto es como la gente, como la gente, acojoca. Esto es como los escritos de Ramos Perea, acojalo con pinza. Sí, La cabrón, la gente quiere, no, entonces si no fue lo de Ana Cacho fue, ay, ¿qué fue lo otro? Este, más o menos por esa misma línea de que es que se me fue de la mente. Pero sí, otra cosa que vi de lo del caso de Licha, que también se fue medio, ¿verdad? Lo vi corriendo por ahí, fue que supuestamente Miguel es y que mayor que ella, bastante. Pero volvemos, no sé. ya me acordé. Sí, un tweet ahí que dice que Miguel tiene como 38. O 38. Otra cosa es que la gente, ¿cuántos años ya tiene? 21. Ah, ya, la que van a publicar. Pero yo no creo, porque si ya le estaba diciendo vieja cachivachera a la que, a la que, Pero esa es la cosa que cree que cualquier persona que tenga más de 28 años. Por eso, por eso no creo que Miguel tenga tanto, a lo mejor es mayor que ella, pero maybe tiene que tener 20 y largo. Sí, pero era la persona que lo tiró fue como que llevaba yo no sé cuántos años con ella y era como que si tú buscas, si llevaba cinco años con ella, ya estaba con ella ilegal. Exacto. En el 17. Exacto. Entonces la edad que dijeron era como que Alicia tenía como 14 años. Ah, sí, sí. Y este tipo le lleva tanto y es como que el cabrón es el que se en la calle y se desapareció a los 14. Está publicado. No sé, no sé. Sí, pero el departamento debe buscar un algo, qué sé yo, un programa o algo allá en Hartford con Erico por el carajo y mandarla para allá. Tú sabes que... Mandarla y salimos de ese paquete un mes por lo menos un par de meses. Otra cosa es también que la gente quiso rápido tirar la narrativa de que cogieron la nena y se la llevaron a alguna casa con desconocido y la pobre niña está... La pusieron a comer de verde aquí. Y es como que se la llevó a su papá. Y Nazaret está bien mal criadita, ¿sabes? Bueno, pero qué carajo. Miguel, vas a tener que apretar y castigarla. Sí, ya está criando a Licha también. porque vi un video y entonces salía la nena bien mal criada cogiendo unas papas, ¿te acuerdas? Ah, sí. No, pero no, hay que ponerle orden a esa nena porque si con la maíz mira lo que pasó, cabrón, con Nazaret va a ser el peor. Hay que ponerle orden. Ese fue el staring contest de Naza y Licha que se quedaron mirándose. Se quedaron mirándose, cabrón, una pendejita de dos años retando a la maíz con la mirada. A mí, de las veces que alguien ha posteado algo de Licha siempre me gusta porque yo no sé mucho de arte gráfica pero alguien debería ponerle el simbolito de Apple, de loading. Esa cabrón habla y de momento se queda. Sí, cabrón. Y buffering. Y entonces tú ves el buffering, buffering. Alguien debería ponerle ella se pone a leer los comments y parece que ella lee bien lento para el carajo. A nosotros nos pasa eso en el chat cuando hacemos la pijamada que estamos leyendo los comentarios pero somos unos que tardados. Y ahí es que ella dice, ¿qué quiso decir? Porque es a lo que lo lee y lo procesa. Hay muchas fases. Tú le pones los exclamations y ella no entiende. Ella cree que es un diseño. Cachi. Qué lindo. Cachi bachera. Entonces se le abre un libro en el cerebro. Significado. Las neuronas de esa mujer trabajando. Bien vaguita, bien vagas, bien vagas. Ay, Dios mío. Siempre te overdrive. ¿Cómo estás pensando? Hasta el minuto 33 hablamos de ella. Mira, y en otro caso también de violencia intrafamiliar, el representante Orlando Aponte no contempla renunciar. Este tipo, esta criatura nos llega desde el distrito 26 de Barranquitas. Él es el representante del distrito 26 de Barranquitas por el Partido Popular Democrático. Ese chango blason, viste, Maricu. Tiene ese pedo negrito. Hace un par de años atrás él quiso legislar para que cuando usted renovara o sacara su licencia de conducir tuviera que coger cursos de violencia de género. Ajá. Vaya, vaya. Ay, señor. Surprise, bitch. ¿Hace cuánto usted está tostoneando? Yo sé que a la esposa le concedieron la orden de protección, entonces le quitaron. Él tiene armas que después son legales. Él le metió a la esposa. Eso es lo que se alega. Le gritó algo así frente a menores, una cosa así. Puta. No sé. Sí, sí, yo creo yo no sé si fue que le metió este... Pues no sé, ella lo está acusando de violencia doméstica, pero no se ha aclarado como la agresión. Pero creemos que le dio. Y como no creemos... Es del pueblo... Es del pueblo... Le dio, pero decidimos. Ya decidimos. Él le dio. Ya decidimos que le... Es más, yo voy a pensar que la cogió y le hizo una pavula. Ok, pero yo lo asocio que este tipo viene del pueblo de Muñoz Rivera. Muñoz Rivera era machista. No, es Barranquita, esa área es normal gritarle a la mujer. Esto es plosivo para mí, esto es posible. Esa familia y la mujer le tiene que servir primero. Exacto. Y picarle la carne. Y picarle la carne porque esos hombres se ponen agresivos. Que van para la carne. Sí, sí, sí. Está cabrón. Hay que ser bien inútil para que te piquen la carne. Cabrón, no frenen un plato ni para el carajo. Es que los hombres... Esa es tarea de mujer. Los hombres de arte eran bien inútiles. Sí, sí. Yo leí... Los hombres de qué? Los hombres de antes. Inútiles en la casa, en la casa. Eran unos inútiles en la casa. Porque sabían construir y hacer otras cosas. Claro, claro. Pero las cuestiones de la casa eran bien inútiles. Yo estaba leyendo de estos grupos de genealogía y de historia aburridísimos que a mí me gustan. Allí ponen siempre viejitos que tienen un fracatan de años. Y entonces pusieron esta viejita y cuando hicieron la historia... Como yo la haré a Rosali. Sí. Pues, bueno, son tan viejitos que Johanna es una tineya. Al lado de ella. Así, imagínate esos viejitos. Pues esta viejita que... Johanna es tan vieja que hace lucir la tita joven. ¿Ve a ti? Dios mío. ¿Ve a ti? La cabrón. Papi. A nosotros... ¿Ve a ti? No, ya saben que yo la quiero mucho. Mira, pues la viejita y todo. Cada vez que él... Mira, tú la quieres mucho porque a los viejitos se les quiere mucho. Cada vez que él dice estas cosas yo me imagino con un galón de gasolina echándolo por todos lados y tirando y prendiendo el fuego. Por joder. Si yo me muero, tita, vas a mijarme y tú vas a bien. Y si te mueres antes que yo, yo la voy a invitar. Sí, sí, sí. Sí, sí lo merezco. Mira, que me va mucho agua ese día porque va a mijar por favor. Ese día llegan tita Doña Yoja y Lizmari Quintana a ver las tres. Ese me ha dado Lizmari que tiene que bajar bien duro. Te vas a descomponer más rápido. Y Lizmari se ve como que me ha espumoso. Ay, Dios. El wiki hace eso. ¿De qué cara estábamos hablando? Del maltratante. De los viejos, de los viejos, de los hombres pagos. Que también está armado. Ajá. El señor le quitaron las armas. Además, porque una vez se expide una orden de protección, pues tienen que quitarle las armas. Le quitarle las armas. Pero el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, también lo sacó de las comisiones que él estaba presidiendo. Ajá. Sí, pero tú sabes que se amarran bien cabrón y de momento salen como que era culpable. Entonces, como que cabrón, tú sabes si lo hiciste. Exacto. Él dice que no. Y todos lo dicen y de momento salen culpables. Él dice que no, que él es inocente. Es que, hermano, se toman muy en serio la mierda esa de que vienen del altar de la patria. Ajá. El mármol del Capitolio emborracha. Sí, también. Así que, pero anyway, este tipo, este pájaro, pues no sé qué, la realidad es que si él lo hizo y lo logran probar en corte, va a tener eventualmente que renunciar o como le hicieron a Ramón, ay, ¿cuál era el apellido del Rodríguez? Yo creo que era. Sí, porque Cruz Burgos es popular. El de los PNP es que el cuatrenio anterior le metió un puño a la directora de la oficina y la directora de la oficina decían que era la chilla y entonces se terminaron. Sí, el de Salina o una cosa así era. Yo no me acuerdo de qué. Era de por ahí, yo creo, yo creo que era Dumacao. Es que hubo como tres. La cuestión es que después yo busco cuál era el distrito. Dándole a las mujeres. Dándole a las mujeres. Cabrón. Entonces, a ese tipo, el proceso de lo que le llaman residencial, que no es otra cosa que te botan. Te botan, exacto. Es una cosa bien, yo lo vi allí y fue, es una cosa bien humillante. O sea, sí, porque tú estás allí, tus padres te, sabes, te botan. una humillación pública. Es como una especie de juicio, allí dan el, allí dan el, el veredicto y entonces te mandan a salir del hemiciclo y el sargento de armas retira tu nombre del banquillo. Y te hacen el walk of shame. Y te hacen un walk of shame. O sea, le añadirían. Ten cuidado que la puerta no te ve en el culo. Así que le salen por el salón café y ten cuidado que la puerta no te ve en el culo. Y te echan todo en una caja de cartón. Y probablemente te tiran afuera donde está toda la prensa esperándote. No es complicado. Donde tu humillación. Tú con la cajita, ¿verdad? Tú con la cajita, sí. De ahí para ir de la tira, bien humillado. Este cabrón tenía ya hasta juguetes. Las fotos de los nenes volando para el carajo. El sargento de armas y shame. 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 Mira, y otros que también están como que para que les griten shame son los de guapa. El buen ambiente laboral de guapa. Pues esto son noticias que no sorprenden a nadie. En varios billboards del área metropolitana de los de B-Media específicamente salió esto esta semana donde dice este mensaje que dice los empleados de guapa.tv exigimos paz laboral. Pero hay un bochinche con esos billboards también, ¿verdad? Sí, porque eran como 14. Eran más, pero los de solamente publicaron los de B-Media porque los de GFR no publicaron. Vaya, recuerden que esto fue una llamada, eso fue una llamada que mira, lo sube, te jodiste. Bueno, no necesariamente hay que ver dónde fue porque también pudo haber sido que una persona de ventas en GFR dijo, mira, no, porque esta gente es cliente de nosotros. Claro. O sea, pudo haber pasado, pudo haber sido la llamada como pudo haber sido que la misma gente de la persona en GFR que manden eso dijera que no. Recuerden que GFR no solamente tiene los periódicos. desde su oficina, ¿verdad? Ya no tiene nada que ver con eso y estamos allá. Yo era el problema. Mira, Leni ya está con el empleado del departamento del trabajo y ahora. De la familia, de la familia. Sí. Y en alzadito por teléfonos. Como el meme de Arnold Schwarzenegger ahí dándole el abrazo al empleado. Bueno, imagina esta semana. La semana que viene en primera pregunta el mamabicho presidente de Guapa va a venir a respondernos unas preguntas. El lunes Lenin llega allá a Telemundo con una caja de donas bien contentos. ¿Qué tal? Se sienten bien. Y saluda a todas las mujeres. Trae cótex. Diciéndole te respeto a una dona. Te respeto. Te veo igual. Te veo igual a mí. Y pidió en Creepy Cream que le pusieran el frosting rocina. Rocina. Para solidaridad con las mujeres. Y dijo que iba a empezar a mirar sentado para saber lo que ustedes sienten. De papones, toallas sanitarias. Es la firma con cariño. Las ve tristes y ve dónde ella le dice está en regla. Sí. Mira, se sienta mear y el se sienta mear se sienta mear no se va a hacerlo y se inmediato el piso. Y como las mujeres lo hacen. Mira, las donas están rellenas de jalea de estroveris. ¿Entiendes? Para que sea para reglas. En representación de las reglas. En representante de las mujeres. Lenín. De Lenín a Michael Scott. Cabrón. Porque tu regla sabe a jalea. Y mira, pone un potecito de Midol en su escritorio. Para que tú tengas todo en las reglas. Aquí hay una pastillita. Traje las pastillitas las de menstrual cramps. Ajá. Yo no sé que él tenga toallas sanitarias en el escrito. Si alguien me pide, si alguien necesita, tengo toallas. Y son con alitas. Mira, pues nada, la cuestión es que los empleados de Guapa TV están denunciando para sorpresa de nadie pues un tipo de... ¿Cuál es la palabra? Dios mío. Es como un acoso laboral de parte de la gerencia y de parte de la persona de recursos humanos. Porque recursos humanos recordemos que no está para el empleado. Recursos humanos está para defender la empresa y eso es real. Eso siempre ha sido así. Nunca resuelves un carajo. Su tarea es ser árbitro. Pero obviamente el que le paga es un árbitro. es un árbitro no justo. Está montado. Stone call, stone call. Hay gente y hay gente porque la realidad es que yo he tenido la experiencia de trabajar desde con personas de recursos humanos que son bastante imparciales hasta la hijeputa que me suspendió porque mi abuela estaba en el hospital. Ah, claro. ¿Cómo se llama la puta esa? No voy a decir el nombre porque no vale la pena pero es una puta. Yo recuerdo eso que era cuando yo vivía en Carolina y Marisol tenemos una lata y un latón de es por soda y yo creo que ella estaba bien jodida. Sí, con la foto de ella. Tiene un jarrito con un brujo. Yo creo que Marisol le hizo el brujo y era como que poco a poco se le fueran muriendo los familiares hasta dejarla sola. Yo no le hice nada porque ya nada más con el hecho de que ella es bruta con cojones ya Dios fue bastante injusto con ella. No hay nada más. Ya suficientemente tenía que vivir con ella. Todavía es empleada porque no hay nada más. Todavía está allí. Es más satisfactorio que cuando una persona bien mierda los votan por carajo y tú ya te lo estás allí pero te enteras que los votaron. Uno como que yo me quiero alegrar de... Yo me alegre cuando a mí me pasó con un jefe que yo tuve que el cabrón vino se inventó que tuvimos una pelea y como era jefe a mí me suspendieron tres días y después yo me fui de ese trabajo y al año lo votaron y yo me alegre y al sol de hoy Rafi Rivera me alegro todos los días que te votaron por carajo del vocero. Te votaron cabrón estás en CNN que eso nadie lo ve. Claro. Pues la... Este que Pablo tú me preguntaste algo. Ah no, no la han votado porque es que cuando tú eres mediocre no te van a ofrecer el trabajo en ningún lado. O sea, esa mujer va a terminar allí. Imagínate si es bruta que dice que se... Ella decía que se había quemado las pestañas estudiando y había estudiado comunicaciones. Cabrón, para quemarse las pestañas estudiando comunicaciones hay que ser bien morón. Hay que ser bien moron. Mira, ¿Qué pasaron con C? Usted no se quemó las pestañas de un bicho. Usted sacó C. Exacto. Sacala la excelencia C usted. Es ese nivel de empleado que no es lo suficiente buena para que las promuevan pero tampoco es lo suficiente mala para que las boten para el carajo. Sí, es mediocre. Sí, es mediocre, mediocre, mediocre. Es mediocre. Es del medio. Sí me gusta que estén bien amargados, bien aborrecidos. Sí, sí, sí. Un episodio de rabia. Un cojonado. Mira, y hablando de mediocridad, un policía le da un ticket a un carro que estaba en la 30 y no se percató que dentro del vehículo estaba una persona muerta. Que estaba viral por internet. Tiene cara de amigo de Merisa. No, claro que no. Yo lo conozco, cabrón. Es que yo me imagino que él pensó en el proceso burocrático y dijo, yo mejor le dejo una muerta ya. Sí, sí. Y me dijo, no estaba por salir, por terminar el fútbol. Pero el tipo tenía un tiro. Ah, tenía un tiro, el tiro. El tipo tenía un tiro, se había matado. Pero espérate, lo que pasa es que yo no leí esa parte. Yo no he llegado a esa parte porque cuando yo sí supe. Acuérdate que es lo que se quiera creer. Pero se mató. Así fue. Se mató. Bueno, todo apunta a que fue que la persona se suicidó porque esta persona estaba en depresión, su esposa estaba en el hospital y ella desde el domingo no sabía nada de él. Ah, puñetita. Y entonces, o sea, que el carro llevaba allí desde el domingo. Por alguna razón, el carro tenía la goma explotada y estaba como por el tiro. No, no, no. O sea, que cuando el carro está mucho tiempo parado, se dejó de mal. O nada. A lo mejor fue que tuvo, se le cogió un hoyo, se le explotó y se le explotó después de muerto no se le explotan la goma. Quizás. Yo pienso que tener tan mala suerte en la vida que te mueres y te dan un tique. No, no, no solo eso. Se me explotó la goma y dices, se me jodió el tren delantero para el carajo. Tú sabes que, cabrón, eso fue lo que yo pensé. Yo creo que cuando las personas están en una depresión tan terrible que la cosa más tonta del mundo fue la gota que colmó la copa. Cuando tú te pones a pensar en decisiones que uno ha tomado, por ejemplo, de renunciar a un trabajo, de mandar a alguien para el carajo, de dejar a tu pareja, muchas veces la razón no es me pego cuernos. Eran cosas ya acumuladas que venían y decían. Era que habían ya unas cosas acumuladas y algo tan tonto como que dejó el calzoncillo en el piso fue el detonante. Es como cuando uno tiene un día mierda y el pantalón se te encaja en la cerradura de la puerta que tú ahí la pierdes. Es cabrón ese niño. Y patean la puerta y la pierdes ese encabonamiento. No me sorprendería, no me suena tan loco que él se le explotó la goma, está con la esposa en el hospital, el tipo está bregando con una depresión y dijo, mira, ya se acabó para el carajo. Ya yo ya. ¿Sabes que algo sí me pasó una vez porque cambia, cambiando, cambiando el aceite y filtro de mi carro, el fucking filtro de aceite no quería salir y yo me da una clase caga en Dios y sale mi vieja de casa y dice, mira, los vecinos te van a oír y yo me salgo debajo del carro y digo, todos estos cabrones me maman el bicho, a mí no me importa, me cago en Dios. Más encabronado todavía. Más encabronado todavía. Sí, porque te regañan en el peor momento posible. tú estás irracional, cabrón, tú estás súper primitivo. Sí, cabrón, fue un momento apasional, fue cromañón completamente. Mira, y el vacilón que le tuvieron que haber montado al policía cuando llegó al cuartel, mire señor, usted está cumpliendo cuota y pegándole tickets a los muertos. Ese cuartel todo el mundo, mira. García. Mira, ese es el momento más que resuelva a otro. Ese es el momento. Mira a García, le gusta ver en el cementerio. Digo, vamos, en defensa del policía, la realidad es que el carro tenía los tintes bien oscuros. Ahí viene, ahí viene sol. Porque el que suicida era amigo de Pierluisi. Seguramente la gente era primo de Pierluisi. Seguramente el policía es PNP. Mira, pues nada, el hombre, este, ¿verdad? Que se lo identificaron como Luis Orlando Reyes de 42 años, era de las piedras. Al momento, en ese momento no se había terminado la causa porque ya el cuerpo estaba en estado de descomposición. Pero, coño, pero se apesta con cojones. El guardia no se dio. Hay que ver, hay que ver si el que se yo le dio el ticket el día uno. Por eso, el que se yo el día uno que pasó le dio el ticket. Ah, ya, ya, Sí, porque no fue que ese día el ticket estaba cuando lo descubren. Tenía un buquete de tickets. ¿verdad? Meli, tú nunca hiciste eso. ¿Y por qué era el ticket? ¿Por qué era el ticket? Porque el té el mal vete vencido. Ah, vaya, mal vete vencido en la vía pública. O sea, aunque el carro tú lo tengas estacionado, si tú tienes el mal vete vencido, te lo digo por experiencia, porque a mí me pasó, si tú tienes el carro estacionado afuera, correcto, correcto. Y, pues eso, por eso fue que le dieron el ticket. Pero por eso es que me ibas a preguntar que se te fue la chica. Lo del mal vete, yo mencioné lo del mal vete del buquete de tickets en el wiper. Ah, que cuando, yo no sé si tú nunca hiciste, yo antes me estacionaba, me gustaba estacionarme, tenía una afición especial por estacionar mi carro en línea amarilla. Es una. Porque no tenía chavos para el parking y pues para el carajo, que para mi todo Dios me cuide. Sí, tú estabas con al Mairi sobre las reglas. Sobre las reglas. Y yo cogí una, yo empecé a poner. Esa era toda época licha. Ah, era época licha. Y a ti que es viejo. Chaleando, yo tenía tantos tickets que yo venía y sacaba uno y yo ponía y después un guardia vino y me puso uno por parquearme mal y por haber hecho esa regla. Ah, por payasa te puso ahí. Y después, ¡no lo voy a pagar! Terminó pagándolo. Más payasa todavía. Mira, en la nota decía por tatín. No, y te estoy diciendo al guardia, yo tengo a alguien ahí en el t-top que me las borra, mamadito. No, yo siempre me salvaba. Admitiendo la corrupción pura. Admitiendo a crímen. Que de hecho, yo conocía a una persona que hacía eso. Pero nunca lo utilicé. Pero, ¿ya no trabaja ahí? No, ya no trabaja ahí. Tú vas a preso. Yo, yo, eso. Y por eso arrestaron a un montón de gente. ¿Es bueno tener uno adentro? Sí, pero no, ya esa persona no trabaja ahí. Uno tira por ahí, qué sé yo. No, pero a mí siempre me salvamos las amnistías. Eso se llama ñanguifa. Fíjate que siempre es bueno tener uno adentro y yo... Eso lo dicen en ñanguifa o si se oculta. Tener cosas adentro. Infantiles ustedes son. Sí. Qué infantiles. Qué cabrón. ¿De qué vamos a hablar? De culófonos. ¿Qué más hay por ahí? Bueno, lo que pasa es a mí me encojona que ustedes, porque ustedes no hacen la puta transición, sigan hablando en lo que yo busco la mierda esta. En lo que yo busco la mierda que se pusieron con chistes infantiles de que estás en el culo. Mira, Alexis viene y añade un tema. Añade un tema. Y entonces viene y mira, en vez de enviarme el link, viene y me envía un screenshot de un tuit de Benjamín Torres Gota y yo estaba buscando el cabrón tuit de Benjamín Torres Gota. Gracias, Javier. Y hablando de gente que se mete cosas por recto. Exactamente. Hablando de morones. Los comentarios van de caliente a Sol. ¿Qué se cree? Ya está creciendo otra vez. Van de caliente. A mí eso ya no me afecta que se caigan todos en su madre. Mira, uno de tres hombres que asaltaron el banco. Esto lo publica. Esto me mama del bicho y me cago en yo. Mira, Benjamín Torres Gota y publica en Twitter que uno de tres hombres que asaltaron un banco en Dorado en febrero compró una Ford Super Duty de 2003 con 12.500 dólares del botín una semana después. El dinero, parte de los 30.000 que le tocaron de los 224.000 robados estaba marcado. Qué bruto. Diablo. Con las manchitas rojas. Ay, Dios. Oye, se compró un carro del 2003. Del 2003. Por la otra vez, ¿cuál qué mal que le era el carro? ¿Y por cuánto? Porque 2003 12.000 pesos. Miren, nos cogieron de pendejos. De pendejos. Con razón, tiene que robar dinero porque qué bruto para ganarse la vida. Por lo menos no fue una Tacoma. Casi se gastó la mitad del botín que le dieron. Le dieron un carro del 2003. Vete pa'l carajo. Y después de acordar de que eso es tan malo que es pa' parquear. Ay, Dios mío, qué bruto. Mereces estar preso, cabrón. Es verdad que sí, se lo merecía. Se lo merecía, le tocaba. Oye, ¿me acordaron de, ¿se acuerdan la historia de los billetes aquellos falsos que yo recobía en el todo? No voy a olvidar. Eso me iba a pasar a mí también. Tú también mereces estar presa. Iba a ir presa como un animal. Yo me acuerdo de la historia, cuando tú contaste esa historia, tu actuación cuando te fueron pudiste a pagar con el billete. Ah, porque yo fui a una farmacia a comprar algo y ahí me dijeron, mire que esto es falso y yo me ofendí. Pero si a mí me pagaron ahora mismo. Sí, sí. Como que, mire, esto es falso. Yo no quería admitir lo que estábamos hablando ahorita. Yo no quería admitir que estaba mal porque había filas y yo estoy ahí con una caja de cerveza y con mi billete de 100 dólares y ella me dice, no, es falso. Entonces, bendita, ya me lo dijo bajito como para que no me diera vergüenza y yo, ¿cómo va a ser? Y no, yo le saqué y le pagué. Pero yo hubiese cometido esa misma brutalidad de comprarme un carro y salían todos marcados para el carajo. Tenía que gastarlo en chinchorros y cosas así. Los dogueros, tomar los dogueros y dame 50. Ven y con todos los billetes de 100. Con todos los billetes de 100 con el mismo número de serie. De hecho, eso me decía, vete a chinchorros. Me li llegando. El round pago para todo el mundo. O no, y los apuntos de droga y los daba, ¿qué podía pasar? Ah, no, no, salgo, yo prendía. Cuando se lo dieras con esas manos mojadas que se le rompió el billete y ya echó a tirotear así o así. Salgo ahí y prendía. Dame 420. Entregándolo bien muy bonito y chiquito. Mira, oye, pero ese fue el tipo que supuestamente salió en la misma foto que salió las nalgas para. Sí, pero no sabemos si es el mismo. No sabemos, pero es de las nalgas para. Sí, es del mismo, es del mismo, sí, sí, sí. Como que es de las nalgas para. Ese atraco fue uno donde tiraron una de las fotos para identificarlo y una de las fotos era uno de los ladrones eran las nalgas del tipo. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Pero las nalgas en posición a superhéroes. ¿Entiendes? Así como que... Ah, enseñando la alcancía. Sí, un sumo squat. Eso. Haciendo un sumo squat. Eso, eso, eso. O sea, el tipo se creyó en la película, el tipo se creía que... Y tenía la nalga como la que le gusta esta. Ah, como mi señora esposa de aquí. Sí, sí. Mira, el tipo en posición, él se creía que Robert De Niro estaba ahí al lado de él en... Mira, y hablando de delitos, el influencer Wilde's Offroad se declaró culpable de cuatro cargos por delitos de fraude y evasión contributiva. vamos a ver esa allí pronto ahí en Hacienda. Normalmente. Él te llevaba... Este bochuchete solo para que no se atrave, ¿verdad? Acuérdate. Eso para un acuerdo para entonces salir no tan tranquilao. Sí, y para sacar a la esposa... Porque también la esposa estaba en el... En el bollete. En el bollete. Presumo yo que es porque a lo mejor rinden juntos y pues... Claro. Sí, sí, tal vez sale mejor si se declara culpable. pues parece que él hizo el acuerdo con Fiscalía, para sacarla a ella, sacar a dos de las corporaciones del bollete y entonces él declararse culpable que entiendo que ahora lo que... ¿verdad? Todavía no... Lo puede sentenciar a una pena de ocho años de prisión. Ajá. Pero primero debe considerar las recomendaciones del informe presentencia que emitirá un técnico sociopenal del programa de la comunidad del Departamento de Corrección, dijo la fiscal Iliana Martínez. Si está bregando con sociopenales de Corrección, se jodió. Pero ven acá, él no le están acusando prácticamente de lo mismo que a Cris Agronte. Evagación. Evagación. Evagación contributiva. Pero yo creo que Cris hizo plan de pago. Por lo menos Cris hizo el plan de pago y dijo, no te voy a pagar. Pero por lo menos dio un paso y uno ve una intención. Y los carros. Tengo la mejor intención de pagarte, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero tengo la mejor intención. Pero... Yo no me niego a pagarte, pero no lo voy a hacer. Lo mismo que le digo yo a los bancos cuando me mandan. Yo no me niego a pagarte, pero jamás lo voy a hacer. Si yo tuviese el dinero, te lo daría. Ahora mismo. Creo que no, tampoco. Y si lo tuviera, tampoco te lo voy a dar. Eso te pasa por estar dándole dinero a gente pobre como yo. Tú sabías el riesgo. Debieron indagar más sobre mí. Tú me conoces. Los irresponsables fueron ustedes. ¿Recuerdas cuando llamaste para verificar si yo podía pagar? De hecho, a ver, llamó más. ¿Cuántas veces llamaste una vez? Te llamó como a 5, 10. Fácil. Mínimo. Es tu culpa. Es que yo no te me la paga, me cago en las madres que los parió. Los clientes de Island Finance, yo no te mandé a que tú hicieras tanto. Exacto. Tú fuiste que me jodiste, me llamabas todos los días. que si dos mil hoy, dos mil hoy, pues yo los quería ese día. Para que me llamas a ofrecérmelo. ¿Quién me mandó la carta? Yo te mandé carta, tú me la mandaste a mí. Y quien te manda a faltarme el respeto con eso de 25% de interés. Ah, exacto. Yo pillo. Ay, que va a seguir subiendo. El pillo soy yo. Mala tuya. No, no, hombre, no. Irresponsable. Mira, y en otros temas, el prócer ha aniquilado esta semana. El primo le tocó a José de Diego. Eso. De parte de Roberto Ramos Perea, quien lo acusa de haber sido un alcohólico empedernido. Yo no veo nada malo en eso. Que se paseaba. No sé cuál es el pecado. Se paseaba por las afueras del pueblo de Arecibo en compañía de Bohemio, seduciendo y pagando a mujeres que él exigía fueran negras para que tuvieran sexo con él. A su primera esposa le puso una pistola en la cabeza cuando ella le prohibió entrar a la casa una noche que llegó borracho y violento. En la noche de bodas, debido a la... Estoy leyendo lo que escribió Ramos Perea. En la noche de bodas, debido a la conocida deformidad en su miembro, ultrajo a su esposa exigiendo sus derechos conyugales y esta sangrante y desmayada fue atendida por el doctor Cayetano Politoste. Pero deformidad... Yo entiendo que tenía el bicho gigante y le grabó el culo. O sea, que ahora tenemos a Roberto Ramos Perea analizando bichos de... Bichos de gente muerta. Bichos de cadáveres. Por eso yo digo que le compraron dos ataúdes cuando murió, uno para él y otro para el bicho. Cuando yo tenga esa edad, Marisol, yo creo que estar pregando con matas, tranquilo, no estar pendiente a bichos de señores. Pero oye, pero ok, yo leí el post de Roberto Ramos Perea, pero a mí no me pareció que fuera un asunto de que estaba cancelando a... No, en lo que estaba exponiendo. A mí me pareció más bien esta cuestión de... De hecho, yo vi tu comentario y me parece que esa fue la mentalidad por la que Roberto Ramos Perea lo hizo de que tendemos a dios... Endiosar. Endiosar y demonizar las dos. Las dos cosas. Tendemos a hacerlo con figuras históricas y es bueno entender que personas que hicieron grandes cosas eran capaces también de hacer cosas horribles. Fueron seres humanos. Fueron seres humanos. Pero que no me parece que lo haya hecho con la intención de que vamos a cancelar este proceso. No, no, no. Digo, a mí no me parece... Esto es como el libro... Eso señor tiene que la capeta de Torín. Ramos Perea, ¿verdad? Yo creo que Ramos Perea lo que hizo fue un ejercicio similar al que hizo la profesora Nieves, se me olvida el apellido ahora, que hizo el libro El Jefe de Luis Muñoz Rivera, donde también expone la... ¿verdad? La... La figura... Eh... El hombre. Exacto, eso mismo. Sí, sí. Es una naturaleza humana pero hombre. Es una naturaleza humana y lo mismo que se hizo en Guerra contra todos los puertorriqueños con Luis Muñoz Marín. Sí. Donde se pone a esta persona que pues sí hizo unas cosas por el país porque no... O sea, uno podrá decir Pintenil cosas de Muñoz Marín pero la realidad es que Pablo Lela, Puerto Rico, hay gente que dice que ese libro no es muy accurate. Con el de Guerra contra todos los puertorriqueños. Ajá, no sabría decir... Aunque él cita fuentes en el libro pero en verdad yo no me atrevería a usarlo. Oh, sí, sí, sí. Claro. Y todo el mundo decora, decorando. Si tú vienes a verlo de Roberto Ramos Pérez aquí en su... en lo que él escribe no... Aquí no hay ninguna... ¿Cómo es que se llama? Una referencia. La fuente son crele a Roberto. Sí, exacto. Eso es como... Trust me, bro. Lo del bicho ese gigante pues de dónde tú sacas esta información. ¿Cómo tú sabes que le agarró el culo a Laura? Que probablemente esto ha sido un rumor que ha corrido de... Porque vamos los abuelos... Chismes históricos. Los chismes históricos. Los abuelos de uno contaban cosas que pasaron en una época porque lo que pasa es que como todos como lo contamos como hacemos nosotros todos mismos y es una cosa muy humana tú le das el... Tú lo cuentas desde un ángulo bien específico. Es como toda historia que tú cuentas. Todo va a estar contado. Voy a hacer ese cuento de un señor que revisaba la historia para saber cuál era el tamaño del miembro de los... Sí, sí. Lo voy a poner así. ¿Voy a hacerle? Voy a poner Roberto. Don Roberto. Si hay gente que necesita hacer ese ejercicio de entender la humanidad de los próceres son los americanos que tienen un endiosamiento con sus padres y todos ellos eran o esclavistas o... De hecho, cuando tú vas al Capitolio... Washington no mintió, ¿verdad? El hombre que nunca dijo una mentira. Cuando tú vas al Capitolio tú ves el apoteosis de Washington. La apoteosis es convertirse en Dios. ¿Sabes? Sí, sí. Ajá. Y Benjamin Franklin que es uno de mis padres fundadores favoritos que igual es como es padre fundador pues lo endiosan pero Benjamin Franklin era un bellaco murió por... Creo que por sífilis si no me equivoco. Normal. Pero ¿cuál es el problema de eso? No, no, hay ningún problema pero que no lo... Cuando hablan de él hablan del tipo que inventó... No, miles de inventos. Que inventaba cosas que inventó los bifocales que descubrió la transmisión de la electricidad o la chiringa que fue el que fue allá a Francia que fue el que logró conectar a Estados Unidos la revolución con Francia. Él era como... Como un Elon Musk. ¿Sí? No, no. No, no. Era un ser humano normal. Era un tipo inteligente pero era un tipo que le gustaba fiestas. Él se va a Francia para hacer la liaison o la conexión con la revolución francesa y la revolución americana y la del gobierno francés y lo que hizo fue allá fue putear y meterse droga y todo él. Y esta cosa también porque había gente que literalmente se estaba peleando con lo de José de Diego y es como que todo. Alviso era un machista de cuatro pares de cojones. Alviso le dijo maricones a los estudiantes de la UPR porque no se querían unir. Pero no sé antes de la UPI usar la foto de él. Ajá, el Che Guevara que yo los veo que la gente hasta se tatúa al cabrón y él era un machista homofóbico de verdad de que mataba o sea, mataba a este homosexual. Hay un meme que yo vi del Che Guevara que sale esta mujer super bucha con el pelo pintado de rosita diciendo Che Guevara I love you y entonces el Che Guevara al lado mátala. Gandhi era un pedófilo le gustaba acostarse con niñas. Yo creo que sí. El Dalai Lama lo que pasó la semana pasada. Yo creo que que se hablen esas cosas son importantes no la cancelación sí es importante que se abren y yo no lo sacaría para nada de la historia. Ajá. El carrito. Dejala descansar en paz a esa mujer. Pero pues dejen descansar al pobre Gandhi y ya. Yo estoy seguro que José de Diego está en otro lado que no está con Sandra. Ajá. No están en el meme de María. No, no, no. Yo pienso que en parte también es bueno hacer este ejercicio de pensar que estas personas eran humanos con luces y sombras como todos. Claro. Porque hoy día la gente quiere perfección en las figuras actuales. Eso no existe. Eso no existe. No lo va a existir nunca. Hay personas todos los seres humanos son capaces de cosas buenas y cosas malas malas decisiones buenas decisiones buenos pensamientos pero eso no significa que no tengan un valor para la sociedad. Ajá. ¿Me entiendes? Y hay gente que hace muchas cosas muy cabronas pero pues. Y otra cosa George que aquí también la gente tiene que dejar de estar de la gente tiene que bajarle 80 y yo sé que aquí me van a caer el chinchejo otra vez normal. Ahí viene eso. Con esa mierda porque lo que están provocando es que la gente que realmente son capaces para ocupar unos puestos no los hagan. No lo que quieran. Porque lo que van es a señalarte y entonces rápido tú rápido te ponen 20 mil etiquetas joden con tu familia etcétera. Entonces ahí es que ¿Quién va a subir? Lo que suben son los que están buscando atención y la mierda porque los demás no se van a poner a eso. Poco a poco estamos haciendo realidad la idiocracia. A mí lo que me daba gracia es los que escribían que independentista de pacotilla pero lo están asociando al término moderno como que cabrones este tipo quería la independencia de España. No sé después cuando llegaron los americanos pero por lo menos su origen de independentista era autonomista. Y estaba con Muñoz Rivera en el Partido Liberal de hecho fue subsecretario de la Secretaría de Justicia que luego se convirtió en el Departamento de Justicia. Y también las cosas hay que verla desde su justa perspectiva como George mencionó ahorita que había muchos de esos presidentes de los padres de la patria de los Estados Unidos que eran esclavistas pero es que la esclavitud era visto como algo normal. Era normal. Era un bloque de negociar. Ya habían abolicionistas en ese momento. Claro, claro pero no lo veía como se ve ahora. No era la cosa horrible que ahora tú no haces a diablo pero no había esa no había esa ¿cuál es la palabra? Era otro contexto moral. Era otra cosa correcta. No, y era bien diferente a la que se daba aquí porque por lo menos aquí tú podías o sea habían esclavos libres había gente que se ganaba su libertad o el mismo dueño del esclavo por ver que este tipo era leal trabajaba con cojones lo liberaba en Estados Unidos es un bicho. Me está saliendo muy caro mira cabrón ¿por qué tú no te vas a ir a un bicho por allá? Exacto ¿por qué tú no te vas para allá para cangrejos con todos los tuyos? Sí, porque esos esclavos mientras van creciendo comen más Sí, sí es que perdóname tener esclavos era de gente realmente pudiente no todo el mundo no todos los blancos tuvieron tuvieron esclavos No, no, claro, claro son una minoría yo no sé por qué la esclavitud era dinero a mí me gustaría tener eso tener unos mexicanos esclavos en una finca por allá Pero tú sabes que el asunto de la esclavitud es algo humano de toda la historia o sea, el asunto de que sabemos que la esclavitud es horrible y lo vemos horrible pero que buenas obras se hicieron pero que es algo relativamente moderno en los últimos 200 años cuando tú lees toda la historia humana en toda la sociedad estuvieron algún modelo que es algo que el humano viene podrido y está cabrón que todos esos que fueron esclavos que construyeron las pirámides de Egipto estén la gente ahora diciendo que solo construyeron los helienses y ahí están los judíos así en cabrón no, extraterrestres mamabichos extraterrestres cabrón en serio ¿sabes que el mamabicho líder mío tuvo que partir el mar para liberarnos y qué puta mira vamos a una pausa y regresamos ya mismito muy senca te gusta la pizza entonces tienes que visitar francachela la mejor pizzería en aguas buenas te ofrece una experiencia completa de sabor una francachela es un compartir entre comida y bebida y eso es exactamente lo que ofrecen allí sus pizzas están hechas con ingredientes frescos y de alta calidad y ofrecen una variedad de opciones para que puedas elegir tu favorita el menú incluye pastas tapas y mofongos no te pierdas la oportunidad de disfrutar de una auténtica francachela en aguas buenas síguelos en sus redes sociales a francachela underscore pizza factory en instagram y la factoría de pizza en facebook para estar al tanto de promociones y productos los que digan que van de parte de siempre es lunes tendrán un 15% de descuento en su orden este episodio es auspiciado por nuestro patreon ceo jabonera don gato estos jabones son hechos a mano sin químicos ni detergentes se elaboran con aceites naturales esenciales y aromáticos lo que los hace seguros para tu piel todos los meses nuestros panas de jabonera don gato lanzan nuevas colecciones teniendo siempre en mente hacer de tu baño una experiencia única prueba hoy mismo sus jabones artesanales visita jaboneradongato.com y síguelos en sus redes jabonera don gato el medio que te mantiene al día con lo nuevo en motorsports y fórmula 1 que también cuenta con el podcast hablando acelerado el primero en hablar de fórmula 1 y motorsports en PR número 1 por papeles en puerto rico número 23 en estados unidos compitiendo con ESPN y motor trend y ha estado número 6 en latinoamérica PR Racing Sports tiene el nuevo la fiebre podcast que estará cubriendo eventos y conversaciones con personas del mundo de la fiebre en puerto rico en adición el podcast box talk grabado en el mejor estudio de PR GW5 estudios Bright International Investments ofrece servicios relacionados a las finanzas tales como la creación y manejo de carteras de portafolios de inversión a clientes que desean invertir su dinero en la bolsa de valores en Nueva York Bright te ofrece una plataforma sencilla que te permitirá invertir de manera segura y beneficiosa para ti construyendo tu portafolio de inversión mientras construyes tu futuro accede a bright international investments punto com y búscalos en Facebook como Bright International Investments tu negocio también puede ser parte de los patriones CEO y exec de Siempre es Lunes visita patreon.com siempre es lunes para más detalles y estamos de vuelta gracias a nuestros patrones pymes de hoy jabonera don gato recuerden que con el código siempre es lunes todos juntitos tiene 10% de descuento ellos tiraron toda su colección nueva de primavera y esos jabones están mira para darle un moldisco porque son tan ricos que a veces no los quieren probar a nuestros compañeros de Puerto Rico Racing otro podcast de aquí de GW5 para todos esos fanáticos de Fórmula 1 Bright International Investment para que usted ponga su dinero a crecer y la gente de Francachela que también recuerden que si dicen que los que escucharon este anuncio siempre es lunes y van allá a Francachela en Aguas Buenas tienen un 15% de descuento George todavía sueña con esa pisa porque está bien cabrona y es que la masita y el bordecito ellos tienen una masa bien dura así que si usted también quiere formar parte de los patrones pymes de siempre es lunes simplemente tienen que entrar a patreon.com slash siempre es lunes va a buscar ahí las membresías que tenemos y si no es pymes también puede por 10 dólares al mes estar en tener acceso a todo lo que nosotros hacemos que va desde el after la pijamada que yo no estuve este jueves yo no estuve y sé que alguien por ahí se puso a hablar del toto de una famosa que feo te quedo come que feo te quedo esos comentarios que hiciste perdón no vuelvo a compararla con una libreta de jamón los comentarios que feo que feo ajá y si usted yo estoy seguro la próxima cancelación va a salir de ahí si es posible así usted puede usted puede formar parte de ese de ese corito sano que se une la pijamada junto a nosotros de hecho habíamos prometido un contenido nuevo pero hubo un problemita técnico pero ya esta semana va a salir así que nada vayan a pedron.com siempre es lunes mire y siguiendo con los temas que violento ha estado este episodio sobre todo sobre todo de violencia doméstica mira al actor Jonathan Mayors sigue la pofeta lloviendo sigue la pofeta lloviendo el actor Jonathan Mayors fue detenido tras ser abusado por agresión de parte de culpable el quince que agredió a una mujer de 30 años tú sabes que eso está más cerca de allá que de acá y yo lo sé por los turistas que viajan aquí mira aquí lo que ha pasado con este caso esto hace como dos semanas de hecho primero lo sacó TMZ que TMZ nadie en el mundo ni Despierta América se tira a eso cabrón Spiderman mira este actor Tomás Mayor Jonathan 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 Jonatan 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 Mayor ¿y ahora? ¿cómo sales de eso? ¿cómo tú sales de eso ahora? ¿cómo estás abusando George? ok lo que ocurre es que él sale una noche está con esta mujer que ella va donde la policía y alega que cuando estaban en el Uber o en el taxi ella le agarra el teléfono al tipo empieza a ver que él tenía mensajes de otras mujeres y que ella le reclama y que él la agarró por el cuello y la golpeó y que ella tenía arañazo y le lastimó la mano y le lastimó la oreja y todo eso ¿qué ocurre? eso al otro día cuando se despierta el interne y ve el revolú ¿qué ocurre? donde donde hay un este es el que hace el actor de Can el Conquistador ¿verdad? Can el Conquistador muy bien en la película del Hombre Hormiga nice el AC de Can y salió ahora en CRED 3 también ¿en CRED? en CRED en CRED 3 en CRED 3 CRED 3 pronto por guapa pronto por guapa nada entonces ese mismo día y esos próximos dos días empiezan a salir las alegaciones de que supuestamente ya él tenía fama una fama escondida de que era un abusador de que era un abusador físico y emocional y psicológico y un director de teatro se tiró un rant en Twitter diciendo que que bueno que está pasando que ahora el mundo se va a enterar que el tipo realmente es un abusador que es un L griga que decía está borrando tweet esta semana en el portal de Variety que es un portal que tiene buena credibilidad Variedad Variedad en el portal de Variedad que tiene es un portal que lleva muchos muchos años y que tiene muy alta credibilidad supuestamente tenían fuentes diciendo que varias mujeres estaban comunicando con un fiscal de Manhattan para dar más alegaciones adicionales con él durante todo este tiempo el tipo se ha quedado le quitaron unos anuncios del Army le quitaron unos anuncios de unos Rangers ha perdido su agencia de publicidad no todavía su agencia de publicidad lo votó todas estas cosas Marver todavía está ahí activo otros proyectos que lo han sacado ya pero en estos días la abogada de él siempre dijo que ellos tenían evidencia de videos de que el incidente estaba grabado ese video no lo han tirado no lo han pero lo que si han tirado es videos de que la mucha la mujer que lo acusa a él ella le envía unos mensajes de texto a él reclamando y diciendo mira disculpa yo no quería que te arrestaran ella a él la que lo acusó la que lo acusó originalmente le envía unos mensajes de texto que ellos la abogada de él los tira para adelante o él los tira para adelante diciendo que ella le escribe a él mi intención no era que te arrestaran yo estaba molesta contigo porque yo veía que tú me las estabas pegando y que supuestamente lo que realmente pasó es que ella le quita el celular él intenta recuperarlo y ella se pone violenta con él ella es la que lo araña y es la que lo golpea y que él se baja del taxi para no bregar con ella y que ella del encabronamiento fue a denunciarlo a él que ocurre salen unos videos donde ella está ella después esa misma noche ella se fue a apariciar y entonces hay videos de ella es licha básicamente hay videos y fotos de ella jangueando y bebiendo entonces ella había dicho supuestamente que la mano estaba lastimada y que tenía la oreja jodida pero en los videos y la foto ella está normal pero es que ella no bebe con la mano bueno yo no sé si tú le ves con los pies ajá sí me le usa un casco cuando ella se lastima la mano ella va con el casquito para el sorbeto recuerda nuevamente yo no estoy diciendo yo no estoy dando mi opinión o lo que yo creo lo que yo creo para mí que tú estás defendiendo al violento mira George defendiendo la violencia doméstica yo le creo a ella entonces pues ahora mismo la situación del tipo es que hay estas dos versiones una donde la muchacha la misma muchacha le envía unos textos a él donde están hablando de la pelea y en ningún momento ella menciona que él la golpea que ella está lastimada es una pelea como de pareja adicional a eso salen estos videos y estas fotos pero está el otro lado de la situación donde supuestamente vienen más alegaciones y cuando y cuando tu agencia de publicidad te deja ir tú sabes uno dice como que esto huele es un mierdero esto huele a mierdero entonces pues estamos ahí trancados en que espérate hay dos hay dos cosas aquí que están chocando y no sabemos lo que hay yo pienso que lo que lo ayudaría bien cabrón es que tiraran lo del video supuestamente hay video de la pelea porque el taxi tenía cámara o quien tenga ese video lo debe tener la policía el de Uber o el de Uber el taxi lo que sea entonces pues pero nada el tipo ya está un mierdero porque acuérdate que estamos viviendo en la época donde los medios te juzgan me imagino el de Uber preguntándole mira termino el viaje aquí pero era Uber o era un taxi la verdad que no sé no estoy completamente seguro tiene que ver con la información completa chicos tú eres cineasta ¿qué importa? Alexi es el que pone los temas aquí y no es un carajo entonces nos exige yo los tiro y yo digo fulano sabe de esto tienen su responsabilidad parece que José Valiente no te deja hablar no me deja hablar que no me deja hablar no te dejan hablar tú sabes mira si José Valiente me boicotea mira pues nada el asunto es que él está en un mierdero donde no está completamente cancelado pero está si está feo está el problema y si salen más alegaciones está el ambío tú sabes porque es que lo del director de teatro me he hecho canta porque tú no vas a poner tu reputación acusando a una persona así al garete tú sabes vamos a ver está bien raro pero Marvel él sigue todavía en Marvel sigue siendo el conquistador y sabemos que no va a tener Blue Checkmark porque ya Elon lo quitó yo fui a chequear la cuenta de Alexi y en efecto estaba bien afectado estaba como Silverio Dios mío oye puedes pedirle a Elon Musk que te lo pague porque Elon Musk supuestamente él paga personalmente por algunos como LeBron Stephen King y no sé quién más entonces de LeBron yo puse me parece bien gracioso porque el tipo es reconocido por ser bien maceta él por ejemplo hay un cuento de que él estaba en un local room y tiene su Spotify con anuncios sabe que el tipo no le sale a los cojones pagar su Spotify y pagar por el bien muy bien y LeBron James fíjate él no es que es maceta es que él yo voy a defender a LeBron LeBron yo creo que no es un ningún maceta porque él LeBron es amigo de Pierluisi LeBron es PNP es amigo de Pierluisi LeBron en qué equipo está LeBron ahora porque yo perdí la cuenta los Lakers como ella es fanática de los Lakers yo soy fanática de los Lakers mira pues LeBron lo que pasa es que no gastan estupideces pero hubo una escuela allá en Cliffland ¿verdad? yo creo que la escuela superior de él que la puso bien cabrona ah no él pone los chavos donde es para esos gustitos es una estupidez dale ocho pesos y tiene que hacerlo también porque tiene que rendirlo en las planillas la realidad esas obras benefician el asaltante corazón el Verified perdió ya la esencia de lo que era porque originalmente era por la cuestión de certificar que esta persona es la verdadera es haitista es cantante es escritor ahora pues simplemente la gente que tenga eso yo me siento bien vacío sin eso no me siento que buena idea y Mark Zuckerberg te cobra 15 pesos por tener el Verified ahora en Instagram porque mira por eso es que todo el mundo tiene la mierda esa hora coño no sabía cabrón yo dije pero porque fula no tiene esa mierda ahora el meta tienes que hacer una verificación 15 pesos mensuales por tener esa mierda que se vayan para la hora yo te dan otras cosas porque por ejemplo yo no pago Netflix porque lo pago yo por eso llegó a los 12 pesos yo dije esto se canceló no yo no pago esa mierda ustedes se casaron por capitulaciones pues tú lo pagas él no lo paga yo no voy a votar 12 dólares en algo que yo no veo yo lo pago y está a nombre de él mira los cojones de mi tierra sí sí pero yo no lo veo no voy a pagar algo que no veo mira Twitter Blue ofrece a sus suscriptores yo también sirví en maceta porque tengo Spotify sin anuncios yo también no 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 mamito no me vas a meter un anuncio en medio de mi canción yo lo tengo sin anuncios pero yo creo que es mi mejor amigo el que lo paga pues yo no sé quién lo paga pero es que tú eres bien parásito primero Netflix ahora también cabrón diablo qué vergüenza por ello estoy buscando una cuenta de Disney Plus no lo tenemos la paga negro mira para allá diablo qué vergüenza pero está bien está bien yo también tengo mi Spotify gratis no hay nada que más me agrade que escuchar una canción de metal y de momento disfruta de la vida con tu Toyota nuevo remata el mood bien caro en mi caso mi Spotify viene con anuncios de Estados Unidos porque la compañera celular mía utiliza un IP de Estados Unidos entonces ahí me salen anuncios de Atlanta si algún día voy para Atlanta voy a comer en este restaurante que me salió como 500 veces no lo más cabrón es que Alexis vive de parásito de varias personas y sin embargo lo único que hace es ver al viajero Juan Ortega en YouTube en YouTube nice de verdad no no pero yo tengo par yo tengo par y el YouTube también tiene anuncios si no el de casa es el gratis por lo menos por ello si tienes una cuenta me la ponen si tienes premium por favor si tienes premium para que Alexis pueda ver al viajero Juan Ortega si los anuncios si los anuncios y como quiera le pagan por tener el premium te dan algo ¿cuánto es el de YouTube? porque oye los ads de YouTube son inmamables te picotea ese video 40 veces pero de eso vivimos los creadores de contenido Meli es verdad nosotros mismos disparando yo escribo el anuncio estúpido estamos estúpidos pasamos de violentos me cago en el anuncio porque los odio se va a llamar violentos y estúpidos el episodio Meli ya mismo dice denle un subscribe a esto yo no le doy soy un subscribe a nada no doy like ni nada no toques la campana esa la campanita me dándosela por el culo mira volviendo volviendo al tema no solamente es la cuestión de que el Twitter Blue le ofrece a la persona el Twitter Azul tiene la posibilidad de escribir mensajes más largos de hasta 10 mil caracteres o sea que creo que J Fonseca lo tiene que tener porque J Fonseca cuando se enteró eso se le paró el bicho como nunca en su vida dijo que Elon take my money bueno J Fonseca quería pagarle 20 pesos al mes yo se lo escribí yo porque no cobras más se pueden editar los mensajes que saben que esto es algo que la gente en Twitter siempre había pedido pero tú quieres editar tu mensaje 8 dólares al mes y te voy a pagar esa mierda entonces para buscar los tweets viejos míos y añadirle más mierda ponen cosas peores hasta 30 minutos ah puñeta no es buscaría Elon piensa en esa cabrón esa puede ser por unos módicos 20 al mes cambió el mensaje a me gustan los pezones negros y mira y el emoji de este que ni había para ese tiempo que ni existía y las manos negras y buscas el de los topi tweets los topi tweets si se fue el genesis ese fue el genesis de tu antes que no lo saquen lo revivimos nosotros básicamente hacemos camisas con ellos mira este la situación con Hilo es que obviamente él tomó la estúpida decisión de comprar twitter está perdiendo dinero tú todavía sigues perdiendo con Hilo un mos porque fue una decisión estúpida esos chavos no son tuyos cuanto de cabrón el bro jodió twitter eso es problema si yo lo puedo comprar y joderlo lo jodo también twitter está igual de mierda pero ahora está más mierda a mí me sale gente que ni sigo entonces pongo dice que dice dice para ajá dice que tiene dos y en las dos nunca me sale la gente yo simplemente pienso for you está for you y following yo no creo que es que se haya dañado como tal es que la gente pues las personas que nosotros leíamos en el 2012 2010 claro maduraron maduraron no todos no todos no todos pero en su mayoría en su mayoría maduraron ya no tienen tiempo para perder el día entero peleando en twitter por un post estoy hablando de una mierda me refiero que navegar la aplicación se ha vuelto una mierda ¿pero por qué? por lo que estamos hablando si porque te salen cosas bien antes por lo menos pero es que si tú pones following te va a salir no está bien algaro no está bien algaro está bien algaro te va a salir gente que no lo que pasa es que también ya no es como el está saliendo gente que le desee la muerte ay que yo porque este huele bicho está aquí si está bien algaro yo después partiendo la yay sin querer es que te salen en ese time yo le leí que hay gente que yo no sigo está bien mierda antes por lo menos yo recuerdo cuando era lineal literal exacto y el tiempo ahora te sale arriba uno de hace tres horas después fue así está bien desorganizado cuando era cronológico que no se habían copiado la mierda del algoritmo de Facebook cuando era cronológico si era mejor y tenía un valor porque era tú veías las cosas ese era el valor y era más adictivo digo igual porque tú tenías que estar mientras estuviese pasando el bollete tú puedes tú puedes tener acceso a por ejemplo quieres buscar sobre Elon Musk tú vas en el search pones Elon Musk y ahí en latest pues tú tienes acceso a ver qué ha sido lo último que se ha escrito sobre eso tienes la herramienta de buscarlo así pero en el timeline no te va a salir necesariamente cronógicamente por lo último que te hayan escrito exacto mira y en otros temas Roy Rosselló vuelve a hablar sobre los alegados abusos que sufrió mientras estaba en menudo en un documental correcto y específicamente él habló del papá de los hermanos Menéndez saben que esto fue un caso bien sonado a principios de los 90 donde estos dos estos dos muchachos mataron a su a sus padres a su mamá y a su papá porque alegadamente ellos decían que su papá los abusaba sexualmente desde que eran chamaquitos y que su mamá sabía eso salió desde una película y entonces ahora Roy Rosselló en un documental que va a salir por Peacock que Alexis no lo paga tampoco ya saben también si una cuenta de Peacock pavo real y para por lo menos ver lucha libre coño York tréstame la tuya yo te paso la mía HBO no y esa la pago yo también yo ahora pensando con razón siempre suele estar pelada el sueldo se le va en streaming bien cabrón mira pues este el Roy Rosselló alega que él que él que él fue violado por el papá de los hermanos Menem de este señor era un alto ejecutivo en allá en Hollywood y si ustedes recuerdan el documental que es de menudo los menudos Forever Young ajá Forever Young siempre se había dicho que Edgardo Díaz desde el revolú de Sergio y Rubén que una ese fue el el revolú ese fue el principio del fin de menudo cuando a Rubén y a Sergio los cogen con marihuana en aquel escándalo como que en aquel entonces estarían fumando con Edgardo exacto acto seguido sacan a Rubén y a Sergio de los expulsan de menudo traen a Jonathan y al Rubito a Edward creo que se llamaba y entonces eventualmente todos ahí sale Ángelo entra Adrián se van todos se queda Adrián solo y pues llegan los de la ARC y entonces en aquel momento fue donde primero se hizo público los alegados ¿verdad? maltratos abusos sexuales de parte en aquel entonces se decía que Edgardo Díaz que de los menudos más vocales fue uno que se llamaba Ralphie que él no estuvo mucho tiempo en menudo pero él fue el que llevaron al programa aquel de Cristina Ralfie mira que nosotros tenemos varios Ralfie yo conozco un padre que se llama Ralph pero es que el nombre es retardado como Ramón yo no estoy de acuerdo en los antiguos porque una de las tortugas se llama Rafael no pero este es Ralphie Ralphie trabaja en los supermercados de cadenas grandes al frente saludándote ay con el chopper bienvenido bienvenido déjame seguir hablando del tema porque no van a violentos y estúpidos violentamente estúpidos mira pues nada la cuestión es que Roy Rosselló vuelve a traer este tema y específicamente en el programa en el documental que hicieron de menudo se habla de que no necesariamente los abusos eran directamente Edgardo abusando de ellos sino que Edgardo los exponía Edgardo era como un pimp es lo que ellos alegan y en este caso pues Roy Rosselló es más puerco todavía cada vez porque eran menores de edad y los ponía como si fuesen carnes en una carnicería ese asunto de Roy Rosselló activó revivió la controversia de los hermanos Menéndez porque eso también fue un caso bien sonado en Estados Unidos y pasó más o menos lo mismo que hemos estado hablando todo el episodio de que la gente se hace una historia y se trancan ahí y no quieren salir de que esa historia y la historia de los hermanos Menéndez es que ellos mataron la historia que te vendieron los medios o que te vendió el colectivo popular es que ellos mataron los papás por el dinero de los papás porque querían heredar la fortuna de los papás entonces los hermanos siempre han dicho eso que eran abusados pero esa defensa pues no si no hay forma de probarlo de probarlo y esa defensa entonces esto le añade fuerza a ese elemento ese argumento de que ellos estaban dando ya dijeron que no van a recorciar ese caso es de los 90 verdad yo me acuerdo cuando salía ocurrió así primer impacto que salían como que eclipsitos los hechos ocurren realmente en el 89 si no me equivoco pero entonces todo el juicio todo el caso se dio a principios de los 90 ¿cuánto le metieron a esa gente? ellos están presos ellos no se veían no los mataron eso que es que Estados Unidos rápido es que ellos son de Los Ángeles y en ese momento no había en California y ahora yo creo que el mismo año que ganó Trump hubo o cuando ganó Trump en una de esas elecciones de medio término hubo un referéndum y votaron a que se restituyera me sorprende porque California tiende a ser como el estado más liberal pero recuerda que las elecciones de ella de Estados Unidos es un poquito distinto de aquí porque allá aparte de las elecciones pues también tiran proposiciones referéndum aprovechan las elecciones para ser tipo life in prison se pudren ahí se mueren en la cárcel vida entonces pues cuando sale el revolú de los hermanos cuando sale lo de Roy Rosselló pues como quien dice mira pues a lo mejor los hermanos Menendez no estaban mintiendo o sea esa fue la verdadera motivación pero como hemos dicho aquí una vez que la sociedad se arranca en una narrativa no quieren abandonarla ellos entiendo que están ahora en la misma cárcel porque ellos estuvieron separados como 20 años que leyendo sobre la noticia me enteré que ellos jugaban ajedrez por correo y entonces hace unos años por correo me imagino que fue para la condera ahí esperando con el relojito al lado la trae tú a tu vida cuál es la diferencia 5 minutos 5 días 5 semanas tú sabes enviarle una carta a Sask que yo no creo que el hermano yo estoy maquineando la jugada tienes semanas para maquinear la jugada la última carta es la pieza del rey pero entonces el asunto el asunto pues eso parte de lo de Roy Rosselló pues nada no creo que vaya a cambiar nada realmente pero es por está cabrón tú sabes porque pensando por un momento que haya sido por eso que haya sido que ellos tomaron esa decisión para librarse de ellos pues no necesariamente justifica lo que hicieron pero yo recuerdo ese caso y la narrativa era esa de que ellos cruelmente mataron a sus papás por tener dinero y hay una tarjeta de baloncesto que es famosa porque ellos salen en esa tarjeta de baloncesto yo no sé si esto es cierto y no quiero caer si no lo quieres creer hemos dejado claro en este episodio que es lo que uno se quiera creer y ya yo quiero creer uno vive en el mundo que uno quiere creer es en la chola y ya pero el mito popular es que ellos salen en esa tarjeta de baloncesto no me acuerdo quién es el jugador ellos están en la corte sentados en el corte y que supuestamente ese fue el mismo día que ellos mataron a los papás que ellos mataron a los papás y se fueron para el jueguito pero vamos a botar el estrés cabrón no hablemos de esto vamos para el juego vacílala ya mira que tú crees vamos a enterrarlos ahora mañana mañana hablamos de eso dale comida a las perras para que no muerdan los cadáveres no los lakers a verdad que los ángeles tiene dos equipos los ángeles en aquel entonces estaban los clippers y los lakers todavía los clippers existen y golden state yo creo que también es por allá si golden state también ellos salen en esa tarjeta de baloncesto y supuestamente fue el mismo día que mataron a los papás no sé si es cierto pero en mi mente esto pasó en tu mente es cierto igual que en mi mente es cierto que Rafi merecía que le bajaran la sentencia se quedó todo el mundo ese es el verero o ese fue la inteligencia artificial no no ese es del del documental del documental que él hizo mira pero todo el mundo está esperando y yo creo que hasta Yankee estaba esperando que le bajaran la sentencia y se quedó tan bien pillado está bien alto de hablar con mi Reddy ya tomarle decisiones todo el tiempo con mi Reddy ay Dios aquí yo no mando me gustaba más cuando estaba Rafi Rafi me decía que sí a todos una única persona que me dice pero por qué le iban a bajar la sentencia porque le habían quitado uno de los cargos le habían quitado exacto él tenía un cargo que era como que el más que tenía el número se lo quitaron pero que el juez tiene la potestad de decir no no esa fue la sentencia que le puse y esa es la que hay ya que cojones de verdad yo sé que está mal pero no me importa Besosa parece que es bien majadero ¿sabes? Besosa tiene a Rafi bien atravesado yo creo que Besosa yo llevo escuchando a este señor desde que soy chamaquí yo para mí que Besosa es del corillo de Carlos Díaz Olivo y Pavón Roca que odian el reggaetón con todas sus fuerzas Dios mío wow yo a mí yo escucho todas las mañanas a Pavón Roca y a Díaz Olivo pero me sacan cada vez que cuando ellos hablan tan despectivo del reggaetón son tan fucking boomers ahí se ponen bien chochos después Pavón Roca que quiere decirte cómo hanguear al fin no, exacto esto no es cultura como que hangueando en el weekend ¿qué vamos a escuchar Pavón Roca? ajá me quieren les canta les canta la juventud y Pavón Roca bien prendido ahí la juventud hangueando en el weekend y me mandas para un fucking casino en serio cabrón con Gertrudis allí vacilando las maquinitas de chavitos como que me voy temprano que mañana tengo cita médica me gasté los chavos de la flexicala aquí mira te manda el casino que los entre meses son bajos en azúcar y calorías para que duren más mira vi que la sentencia pero tampoco sale tan tarde es el 24 de enero del 2025 coño Meli pero es que ey que se ponga a jugar a ajedrez nadie está loca porque le machuca la papa y el humano el humano y es federal verdad que no hay visita exacto no hay visita no hay que el humano no está diseñado para estar confinado o sea el confinamiento es horrible oye bueno pues lo hubiese pensado antes lo que pasa ella vino de X-Men hoy y está justiciera yo estoy presa no todavía todavía todos queremos que le caiga el peso completo a la ley al criminal hasta que nos toca la puerta entonces ahí queremos oportunidades yo lo único que pienso es el loopy la pobre loopy loopy es la perrita bendito y by the way Nati le dedicó una canción fue los premios los premios los latinamerican pues los latinamerican ya yo perdí la cuenta de no sé cuántos premios todas las semanas hacen unos distintos que yo no sé de dónde salen los premios estos cabrones estos cabrones son como cuando que no sé si todavía se hace quedaban hasta trofeos de superación ah wow flow field day deberían necesitar los premios agua en participación los que no ganaban los paoli los premios paoli de Puerto Rico no paoli eran unos premios musicales pero era el local los agua y bana yo creo que eran de la televisión los agua y bana eran de televisión diablo wow premios mierda que habían antes pues estamos hablando de que ya hay demasiados premios hubo unos premios de yo no sé qué carajo y es como que pero cuántos premios hay ah sí y Nati le cantó una canción creo que fue ahí que ella le cantó una canción cada vez que besa una nena piensa en ti ese toto está suplicando ya si no es fácil porque ella cree que venía el marido ahora si pues le toca está cabrón adil de olimpio está cabrón le faltan un par de meses y esas dominicanas comen distinto más fogosa coco mordán esas chochas muerden y está botando mangulla por eso cabrón ay dios mío ay señor no y cuando se encuentra con él por teléfono no quiere saber ni de él no me cuentes de tu día eso es vamos a hablar bellaquera Nati ahí Rafi descríbeme otra vez tu bicho lo tienes bien venoso verdad que sí ella ahí dale fuete no me importa si está jodido no me importa tu salud y como lo tienes curviado a la derecha o curviado a la izquierda dime más bendito mira Rafi le escribe a Nati tú leíste lo que dijo Roberto Ramos Perea de José de Diego sí y otro que también además de Nati está sufriendo verdad porque a Rafi no le repagaron la sentencia es D.Y que le ofreció 7 dólares de descuento a los que compramos a mí se me olvidó no más Marisol está agradecida a mí se me olvidó entrar yo quería comprar hasta que ya se me olvidó mira vaya como que no él nos falló al momento que estamos grabando esto todavía queda una función disponible no bueno habían dicho que van 4 de las 5 yo estoy segura que D.Y iba a seguir abriendo funciones probablemente porque lo que quiere es tumbarle el récord a Wisin y Yandel diablo ¿cuántas son? las de como 10 o 12 ¿verdad? ellos estuvieron como 3 meses cantando que no salían de ellos pasaron las navidades ellos empezaron en Halloween y todavía para año nuevo seguían las funciones después despidieron el año el Choli sí cabrón sí hicieron una función ese día sí está cabrón el envidioso Yankee eso es lo que quiere pero bueno originalmente yo quiero ir yo compraré para las últimas funciones o algo así porque yo quiero yo quiero ir para verlo como nosotros cansado y cante ahí como que shaky shaky mira ¿sabes qué? ponme ahí yo doblo pero yo te digo algo el tipo da unos shows cabrones es que mantiene la energía arriba entonces hace un buen repertorio porque puede tener otra selección de las cancioncitas bien buena para mantenerla en el de por lo menos en el de el que fue condón hubo una parte que él hizo el que fue condón condón qué buen chiste está bien infantil qué buen chiste pavonita roca un condón como el luche that's what she said sigue hablando también señores yo me siento con pavon roca y diaboli pues nada que en ese concierto él hizo como un merli de las canciones que salían en playero 37 28 está bien qué invitados ustedes creen que lleguen eso va a ser todos todo el mundo sería cabrón que llegara don omar a cantar yo sé que no va a pasar si me puedes dejar que crea lo que a mí me dé la gana puñeta aquí todo el mundo creo que en mi mente va a llegar don y van a cantar la tiradera de ellos la de cara a cara y que hagan el cara a cara original porque la canción de yankee para ese cara a cara la tuvieron que bajar él escribió la canción en la tiradera y don la puso entonces rafi le dijo como que no no hay que bajarle te fuiste a switch tuvieron que hablar con miredi y miredi fue que le dijo no quítale porque don don le dijo ahí que si te gato yankee o sea lo barrió la reputación lo barrió yankee estaba bien cabronado como la dejaron como la dejaron tú la escuchas y se siente el hate y tú ves que yankee le tiró de verdad la parte de yankee es más fuerte que la de don le escribió con el corazón y don la había tirado es más fácil escribirle encima y de la gente que la ha colaborado quien ustedes tienen que debe estar que no puede faltar rafi pina el señor rafi pina le pedimos que el gobierno saque a este señor por lo menos un par de horas para que el presencie esto eddie eddie tiene canción con yankee si taladro escribieron junto gasolina yo pienso que gasolina fue como que eddie la leyó y dijo esto es una mierda yo no voy a cantar esto yankee toma esto va contigo le ha dejado de hecho esta mañana a eddie eso no le dejó porque yo creo que se la compraron yo creo que ella y eddie tuvo que haber cogido un par de pesos si y si no en nuestra mente si en nuestra mente eddie vive de la gasolina eddie no hace nada yo no voy a tirar ni el diario él está en la casa escuchando el diario solo nadie va a escuchar esto nadie ya se oye super outdated la música esto suena cabrón hay referencias a sitios que ya ni existen a plaza acuática de que va para plaza acuática ahí que era lo que estábamos hablando de del concierto pero estábamos hablando de otra cosa igual era de de que gente tendría que estar allí de 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 papá yankee quien debería estar ahí eso suena como una bebida papá yankee pero para los nuevos papá yankee quien debería estar en la en el concierto porque fue parte porque si él ha colaborado con un montón pero yo me imagino que no todas las colaboraciones fueron yo no lo soportan porque él ha colaborado con un montón de gente pero después no le hablan porque cabrón es que yankee en el negocio es bien es otra cosa entonces él graba contigo porque tú estabas pegado sonando en la calle para el mantenerse relevante y así lo hizo con un montón de cantantes entonces cuando ya no eran relevantes no me llamen adiós eso es una estrategia que claramente le funcionó claro otro que debe estar varios días debe ser nikki yankee nikki si nikki yo nikki probablemente esté las 16 noches que haga yankee no es posible porque nikki se queda sin voz siempre a él dale si se queda ronco rápido si él va a estar en la primera en la del medio en la última si te acuerdas cuando hicieron lo de the kingdom que don canceló ellos le hicieron un lavado al concepto y era nikki y eran los cangres no se acuerdan que hicieron y no fue bien el centro porque ya nikki se quedaba ya corto la primera noche el parte la segunda pues ya viene yo estoy pensando en lo inmamable que van a estar en las redes esos días con la gente tirándose las fotos tirándose las fotos de este es mi outfit para el concierto pero yo ya la gente es el feliz no me importa no que vamos roca no entiende que para janguear el fin de semana debemos hacer cosas cool como ir a la filarmónica si claro ir al casino del sol que bien se pasa que bien se va haría música en vivo vamos a pasar fantástico música de tríos esta noche mira vamos con el último tema que tenemos una exclusiva si saben que hablando de conciertos Bad Bunny ha estado estuvo en Coachella y para sorpresa de todos saben que en estos últimos en estos últimos meses se regó el rumor de que ya Gabriela y Bad Bunny no están juntos vaya vaya y que y Bad Bunny estaba saliendo con Kendall Jenner pues resulta que y de hecho vimos a Kendall Jenner en la presentación de metiéndole sabor dando los pasos prohibidos y ayer estaba hasta Kris Jenner la mamá de ella estaba también en el público hasta la suegra estaba metida pero entonces en estos días llegó una de ella una de la suegra en una sorpresa ya saben que la semana pasada el calce tiró un escrito donde estaban vacilándose al corillo de Gabriela porque no pudieron ir a disfrutar de Coachella sí porque él me gustó porque fue malvado y la maldad siempre fue mezquino sí fue mezquino y pendenciero sí me gustó fue el calce regresando a sus raíces y alegra mucho que esa época woke que tuvo ya se fue para acá desapareciendo yo leí aquí hay maldad sí me gustó porque fue chiquistar y era tripiándose de que Gabriela volvió al jangueo básico en el cojo cuando le pusieron lo del cojo aquellos tiempos de había un privado y botelleo en la suite ya eso se acabó al jangueo básico otra vez ahora es un verano sin ti ahora viene el verdadero ya es sin él me gustó esa maldad chiquistariana me gusta pues entonces resulta que de repente empiezan a salir estos stories donde Gabriela está por allá y está Marena y está todo el corillo aparentemente por allá ellos dijeron vamos a hacer el bote y vamos para allá sí o sí aunque no tengamos acceso a la tabla principal pero Meli le escribieron a señora Nancy la señora Nancy financió esto fueron a Island Finance porque vamos a irle que vamos a irle a Island Finance mira que 42% y como que pero cuántos son 3 mil dámelo mira pero nosotros tenemos aquí la exclusiva del agente 0029 que nos va a explicar bien que fue lo que pasó ahí Javier estamos ready para escuchar eso saludos compañeros aquí agente 0029 reportando desde el desierto en Coachella los rumores son ciertos la ex primera dama se encuentra aquí en el desierto estaba como modo influencer con nutrolina nadie le cree que le invitaron eso fue que ella se le cagó en la mata a Cristiano y como que mira me tienes que llevar por todo el daño psicológico están escribiendo a mí en el cárcel que todo el mundo es en Puerto Rico soy un super chiste y puede estar allí supuestamente trajo a las panas también no sabemos seguimos reportando estaba escondido estaba al lado pero al lado porque le metí una velocidad vamos a seguir informando eso corillo del 0029 con todo este bochinche seguramente yo creo de bailar yo te dije digo eso pasó porque si yo lo creo pues él termina en un treason con las dos con Gabriela y con Kendal porque él está bien diosado él puede hacerlo yo creo y se lo perdona todo el mundo se lo perdona porque aquí la gente yo vi gente peleando esta semana porque a Noel le tiró una canción a Karol que es como el cabrón Karol le ha tirado Karol le ha tirado un 80 mi ex y usa el carro el carro de la canción del video de la canción que él hizo con Karol eso es lo que están diciendo cuando empezó que tiene flores el carro para mí está chévere eso está nítido porque es como que tu carrera artística a mí me gusta ese tipo de detalles que ahora los chamas que son más artsy con esas cosas y es nítido y él está ahora con Luyan y Luyan lo está llevando por el camino del bien ya está hablando más ya por lo menos no está tan retardado o sea es poco a poco está menos licha aparte que para el que creció en los 90 cabrón antes las tiradas eran de de maldita puta maldita así que que él haga esta canción donde haga esto del carro eso no es nada eso es Disney sí exacto sí 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 pero nada que la gente lo que iba a decir era que la gente siempre está tirándole la mala a Anuel pero Bad Bunny hace estas cabronerías y nadie lo se las aplauden correcto ¿vieron el show? ¿vieron el show? ¿que llevó a José Noguera? a José Feliciano José Feliciano exacto José Noguera no no muchachos no mira José Noguera no lo saquen del sarcofago imagina José Noguera en Coachella esperando la navidad que clase de confrizado todavía porque está congelado fue José Noguera porque yo si yo me lo pido ¿tú quieres que le diga José Noguera José Noguera es en Coachella saca la morcilla oye pero Dinéito con cornbeef bien cabrón y toda esa gente cabrón mosquero mosquero cabrón todo el mundo el cheque bueno todo el mundo porque que carajo es esto la primera vez que Bad Bunny se escracha pero si Bad Bunny revive una canción de José Noguera le caga el concierto más que Lucecita René exacto verdad de ahí no volvieron a ser los mismos de esa canción no no pero no eso no pero ella acabó la canción principal latinoamérica latinoamérica si me acuerdo como hoy que todo el mundo dios mío pero que pasó aquí ni ella pudo verdad de ese momento ella no revivió su carrera no ella es que ya la carrera ya no había carrera si si no ella fue allí en tierra ella dijo que ella le echó la culpa ella le echó la culpa a ellos y fue que ella estuvo bebiendo desde temprano y gracias a Dios que estaba ahí allí y salvó y las señoras las señoras cuando beben tuitean no se van a parar a cantar en un sitio frente a miles de personas se van a rescatar el bebé viejo seguro mira este pues Gabriela está jangueando entonces no sabemos lo que tuvo que hacer pero estuvo allí o sea tú te imaginas tú gastar dinero nada más por desquitarte de un artículo de para mí eso fue Bad Bunny viajó para allá cabrón la gente no tiene echado para eso vendiendo las pulseras esas que vendí en Porquería eso no tiene ganancia el nuevo Marena tiene una boutique ayer la Winston Churchill pero no siempre está vacío tú mal lo dijiste yo no dije eso la influencer esta que ella habla la amiga de la amiga de Gabriela la que sale en el video de la canción que es Flowel Biscrespo no es como el video de la canción que es el Neverita ay Dios mío es que por más que le explique tú tienes que saber quiénes son las personas que están saliendo porque usted trabaja en un podcast y usted trabaja en los medios de comunicación entonces usted cree que no conociendo a nadie estás por encima de los demás es bien jene excel tú tienes que saber lo que está pasando chicos no es que lo vayas a consumir pero hay que saber mira esta es esta claro que irresponsable chico mira y tú sabes que está utilizando Bad Bunny para soportar a todas esas mujeres allá los productos sobre todo porque tiene los cards nuevos los cards de Vital que son los Multiverse mira estos proveen una experiencia única ya que combinan los beneficios de varias cepas cada clasificación indica híbrida y sativa para crear cada experiencia Multiverse se utilizó una combinación de terpeno de las siguientes cepas el Multiverse Indigo que es la Black Dog Ice Cream Delight y The Boba el Multiverse Sativo que es Spider Monster Cookie Head y Melon Stomper y el Multiverse Híbrido 40 Years Jetpack y Lucidog que estás esperando entra al Multiverso de Vital y si lo quieres buscar están disponibles en el dispensario Censes en San Juan puedes sacar la licencia de paciente libre de costo en EncantoTree punto com slash get guion certified utilizando el código lunes y pon tu dinero a crecer con la gente de Bright International Investments que con ellos usted puede invertir en la bolsa de valores de Nueva York de una forma súper sencilla simplemente visitas brightinternationalinvestments.com baja membresías eliges una de las opciones y comienzas ya porque no tienes que ser millonario para invertir lo que tienes que saber a quien darle tu dinero para ponerlo a crecer porque tienes que hacer que tu dinero trabaje para ti en vez de tú trabajar para el dinero con la gente de Bright International Investments y mira invítese bien chulo con Marielle Boutique donde hay un montón de opciones para usted ya sea para la escuela para el trabajo la universidad porque va a salir por la noche lo que usted necesite vaya a marieleonline.com facebook bajo Marielle y en instagram Marielle Boutique ahí consigue un montón de cosas bien nítidas ya la colección de primadera verano está río y corriendo vaya a los stories importante que siga la página porque si nosotras tenemos una pieza que usted no encuentra le puede escribir a Marielle a Karen para que les diga donde puede encontrarla y nada y encuentra cosas bien chulas ahí y todas las semanas ella está trayendo piezas nuevas y claro pronto se gradúan los nenes para que vaya esa graduación así al lado el día de las madres el día de las madres es un buen regalo es el día de las madres no se vistan feas cabronas para esas graduaciones que los nenes les da vergüenza después y allí ella ha traído unas piezas bien bonitas de España y todo eso así que vaya para allá eso va así dímelo George mira legalmente nerd con gaso y lo laud hablando de los temas de cultura popular buscando problemas que tengo esta semana tuve un episodio con red shadow la sombra roja la sombra roja hablé esta semana con sombra roja y estuvo muy buena la conversación esta semana pues vamos a ver si se da pero va a estar Raymond Arrieta en este episodio aparte de eso pues sígueme en Instagram el George Rivera Rubio y recuerda que Gorilla Bait son la gente para que tengas tu Bait alante no lo compres pre-hecho ve a Gorilla Bait y pídeles el sabor ellos utilizan los mejores ingredientes y yo me he dado cuenta que cuando yo compro los Bait de ellos no hacen la pastita esa que hacen los pre-hechos esos porquerías por ahí que te tapan el vaporizador ellos usan buenos ingredientes así que Gorilla Bait PR allí en la Juan Ponce de León justo frente Ciudadela la cera esa que se te dejan en los bolsillos marchando maones gorilla Bait PR en las redes sociales mira Gorilla esta semana historia con Cayo vamos a conocer el bicho José de Diego no 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 y Ramón Pérez ayer no 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 voy a hablar del bicho José de Diego mira hace unas semanas me escribió un muchacho de que estaba viviendo en Alaska y sigue el proyecto y él pues me pidió que él quería conocer la historia de su pueblo así que en 1825 el barrio Barros de Morovis y el barrio Orocovis de Barranquita se unen y hacen un nuevo pueblo así que esta semana ustedes van a conocer la historia del corazón de Puerto Rico Orocovis que duro muy duro muy duro yo siempre había pensado que Morovis se había jugado después de Orocovis yo pensaba que la historia era o sea de verdad lo supe cuando estábamos hablando ahorita que yo pensaba siempre que Orocovis había sido primero porque estaba el que viene del creo que el cacique Orocovis exacto y el cacique Morovis nunca existió exacto porque Morovis es una mezcla Sol pudo existir en tu corazón créelo un montón y existió existió el cacique Orocovis de hecho el cacique Orocovis en realidad su aldea estaba en Barranquita pero la tierra de él era Barranquita Morovis Orocovis era Jatibonico hasta la sierra hasta la sierra de Calle y llegaba exacto y pues hasta que los españoles le comieron el culo se dio para que se dio por pendejo para que es tan débil y no tener armas de fuego exacto exacto que los más de hacer tan hospitalarios exacto mamá bicho sangano cambiando nombre cambiando nombre ahí con gente que vino del mar huele bicho regalándole el oro y regalándole a tu hermana de concubina de puerco regalándole al mar y en lechones me siguen en instagram como jibarabicha también me escuchan todos los martes a las 5 y media en de las redes a la radio por mix 107 estoy allí junto a Mikey backstage y Rubi Morales que de hecho con Mikey grabamos un podcast nuevo que él tiene con Ibelis con su novia que se me olvidó el nombre era en inglés si es que era en inglés ah que mierda pero anyway pendiente a las redes de Mikey que él va a estar curiosidad 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 como diría George que va a lanzar eso es un juego de pareja salimos peleados Marisol y yo todo el camino gritándonos después tienen que verlo de verdad la pasamos bien de verdad la pasamos super bien y recuerden seguir las redes de siempre es lunes siempre es lunes en instagram y facebook siempre es lunes underscore en twitter si llegó hasta aquí dele like a este video dele subscribe y campanita para que se entere de cuando sale la premiere que hay un corillo bien chulo que se conecta en el live chat y de verdad es una forma bien nítida de empezar tu lunes todos los lunes a las 7 de la mañana les va a llegar esa notificación así que mientras usted está de camino al trabajo nos escucha la premiere y recuerde que si quiere anunciarse en este podcast simplemente tiene que escribir a info arroba gw5.com o comunicarse al 787-221-9530 entero claro mira y si no no se suscriba un carajo ya lo que dijo me hago un carajo mira sígame en mis redes que usaba facebook twitter instagram mi tiktok kenia kenia kenita fit br si usted tiene metas a corto mediano o largo plazo el verano ya está ahí está un poquito pillado para el verano pero todavía se puede poner a tiempo para lo que queda de año y para finales de año y para llevar una buena una salud una vida calidad de vida claro no siempre es lucir bonito es que usted esté bien de salud y puede hacer todo en su puta vida como meterse la campanita por el culo al no haberse suscrito siempre es mejor meterse la campanita por el culo y que el culo esté mire bien paraíto claro patreon.com que no se les olvide mira y hacemos cositas bien chulas la pijamada patreon.com siempre es lunes vaya para allá se puede suscribir a los patrones pymes y puede beneficiarse de esto también y que más tengo por ahí no me pasa nada venimos con episodio en vivo el 3 de mayo a las 8 de la noche vaya al youtube de gw5 network suscríbase ay sí suscríbase de verdad y no se pierda lo que va a pasar ahí porque vamos a estar en vivo ¿verdad Marisol? nos vamos en vivo como la vez anterior que la pasamos súper bien así que decidimos volver a hacerlo vamos a repetir mira aprovecha el número 787-221-9530 para que nos envíen las preguntas story times nos cuente chisme o que nos escriban por instagram no me pasa nada PR y ahí de vez en cuando en los stories se da la oportunidad de que nos puedan preguntar o contar su bochinche y nosotros de forma anónima nosotras no podemos ver quien nos envió eso yes así que no se no se coiba vaya para allá y más nada eso besito corillo barba negra fitness del majadero el majadero del músculo si usted quiere tú dijiste que ya se está está tarde para el verano pero en perreto el tiempo es verano claro claro y entonces usted coño que pavo roca te quedó eso pero que es verdad uno tiene que estar chévere en línea con esta cosa tirarle el pan allí que los va a poner a gozar con los ejercicios oye este cristian cabrón deja de decir las manitas en los videos porque yo me acuerdo ah si lo vi lo vi todo es en diminutivo no me hables en diminutivo cabrón dime las manos usted agarra con la zapas para sentirme bien hijo de puta demasiada grasa corillo lo buscan ahí que el ex no tiene ahí la mejor información de los sneakers del mundo de los tenis tiró fel nos tiró hoy unas mierdas mira si está en guaynao y quieren cacharlas de babón y todos nosotros en el chat pero no no tenemos dinero para eso o sea tú más cara de que yo pago esa mierda yo no pago ajá yo no pago Spotify ajá por eso mi youtube tiene anuncios voy a tener pero usted si va a pagar el patreon el slash macetaminofen para que consuma los cuentos más duros estoy haciendo uno de una señora como es que se llama Magda verdad es una señora bien yo creo que es un personaje bien dulce que oculta algo bien oscuro sí que más hay por ahí Amazon mis libros corillo este GW5 estudio papi el mejor estudio del caribe donde también se graba que Javier la partida cante cabrón la partida poca espérate déjame poncharme que este es mi momento de gloria ahí estamos oye a las muchachas de No Me Pasa Nada les ha ido tan bien en vivo y que casualidad que a nosotros en la partida el martes pasado también nos fue cabrón que duro por eso es que esta semana el martes a las 8 de la noche regresamos en vivo por GW5 Network en YouTube así que como ya ustedes dijeron suscríbanse prendan la campanita vamos en vivo otra vez ustedes enviérnos esos comentarios así bien buenos que ustedes nos envían para nosotros reaccionar en vivo vamos a estar hablando de lo que sucedió en la Champions la semana pasada lo que va a ocurrir en Champions League esta semana vamos a hablar de la eliminación de mi adorado equipo Manchester United de Europa League así que ustedes nada el martes a las 8 hagan lo mismo de la semana pasada preparen la picadera los refrigerios las cervecitas ponganlas en fría desde temprano que a las 8 nos vamos en vivo eso va a ser así coño tú podés estar haciendo los live de eso pronto viene Corillo el live de tona siempre el lunes el live de tona viene por ahí deberíamos irle en vivo nosotros mira este oye por cierto 6 de la mañana 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 si tú quieres creer lo vamos a hacer el lunes a las 7 de la mañana mira papá quién soy yo para quitar esa ilusión en el podcast en la hora macho la mierda podcast esa que tú haces te pusiste a decir que se muden para el evitado porque me suben la renta mira cante cabrón si a mí me suben la renta yo me voy a vivir con ustedes yo mando a Gaela a dormir a la sala y yo cojo ese cuarto el cuarto va a hola deja de estar diciendo eso cante cabrón porque si no ustedes me van a tener que adoptar bueno te podemos dar la camita de botines dale gorillo vámonos buen día J.H.C. es lunes el pasado episodio fue auspiciado por Vital disfruta la experiencia Full of Life